Música Los colectivos vecinales en contra de los polígonos eólicos relanzamos la campaña de recaudación para frenar la especulación energética en nuestros montes. Durante los últimos meses, gracias a las aportaciones de muchas personas, hemos conseguido parte del dinero que necesitamos para cubrir los gastos jurídicos de los procesos contra los polígonos más avanzados en tramitación, Somaloma Las Quemadas, Cuesta Mayor, Alza y Campo Alto La Costana. Sin embargo, aún nos faltan 12.000 euros para alcanzar los más de 20.000 que conllevan la interposición de los correspondientes recursos de alzada, la elaboración de los informes periciales y la presentación de las demandas. Frente a todos estos polígonos, hemos interpuesto recursos de alzada, En el caso de Somaloma Las Quemadas, ya hemos presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El siguiente polígono con autorización administrativa será Cuesta Mayor, contra el que próximamente presentaremos el contencioso acompañado de un informe pericial. Ahora, la amenaza más urgente es el polígono eólico El Escudo, ya que el Gobierno de Cantabria ha aprobado, a través de sus propios representantes en la Crotu, la autorización para instalarlo, y la empresa promotora ya ha comenzado los sondeos. Sin embargo, y por mucho que la promotora, el Gobierno y la prensa digan lo contrario, el proceso sigue siendo ilegal. No pueden utilizar un suelo rústico de protección especial para fines industriales. Son varias las juntas vecinales y muchas las personas que siguen en contra de ceder sus terrenos a los polígonos, por lo que no podemos dejarlas solas ante este atropello. Ahora son los sondeos del polígono eólico El Escudo, pero al menos otros cuatro polígonos se ciernen sobre los montes del centro y sur de Cantabria. Seguiremos luchando para defender nuestro territorio y su valor natural y cultural, frente al expolio a manos de empresas privadas. La transición energética no puede pasar por encima de la biodiversidad, ni de los modos de vida de nuestros valles. Para defender esta burbuja necesitamos la ayuda de toda la sociedad cántabra y de todos los territorios que se quieran sumar con su apoyo. Ahora, los colectivos vecinales tenemos una asociación que nos representa jurídicamente, Territorio Cántabro, y ya puedes realizar tu donativo con el concepto No Eólicos, al siguiente número de cuenta que verás en la pantalla. Y los colectivos vecinales organizamos la charla de Antonio Turiel, que ponemos a continuación. También realiza una gran labor de divulgación a través de publicación, de muchísimos artículos, diferentes libros como Petro Calipsis, El Otoño de la Fundación, Sinología, que es más reciente, y su participación en numerosas conferencias y foros. Nos gustaría reseñar esta gran labor de investigación y divulgación que a lo largo de tantos años realiza, lo hace totalmente de forma altruista y que Antonio acude a la llamada de pequeños colectivos vecinales, como es nuestro caso, a el diáforos y instituciones, es decir, que viene de la Constitución de Fumato, que es una parte de clica subida a la divulgación científica, ha acudido a nuestra llamada, haciendo un hueco dentro de toda su labor, familiar y institucional y de trabajo. Ha comparecido ante la Comisión de Energía del Parlamento Vasco, la Comisión Pinta de Procurso de Colombia, en el debate sobre el proyecto de ley de prohibición de la fracción de Colombia y la Comisión de Transición Energética del Senado Español, que tuvo lugar en 2021. Agradecemos al Instituto de Sala que nos haya dejado el saludo. A la gente de los colectivos vecinales que han organizado y los que llevamos unos años, y hay gente que está aquí que lleva 14 años luchando contra la burbuja de los proyectos eólicos en Cantabria. Entonces, a mí siempre me gusta quedar claro esa gente que lleva tantísimos años luchando, luchando, a veces más vistos, otra vez es en la sombra, pero aún han parado en estos 14 años. Tenemos aquí también materiales, porque hemos hecho muchísimas alegaciones, muchísimos recursos, pero hay un momento en que, aparte de todas las manifestaciones subidas que hemos hecho a montes, esto también lleva unos gastos jurídicos, entonces, siempre tenemos en la noche estas pegatinas, unos proyectos, por si queréis participar en la recogida de dinero, o colaborar también en la lucha nuestra. También la semana que viene, en la librería La Libre, en la Rampa Socialista, el jueves a las siete y media, tenemos una charla, una conferencia, donde podemos debatir sobre lo que hemos escuchado aquí y de lo que se trata. Y también, ya afrontándonos en lo que vamos a ver hoy, después de años que conocéis estas panaceas energéticas, los pantanos, luego llegaban las centrales nucleares que iban a solucionar todo, el fracking, ahora el hidrógeno verde que nos quieren colocar en Torre Navega y en otros marxillos, también, y las sentencias renovables de las que vamos a hablar. Pues esta invasión de la burbuja eólica, lo que vamos a intentar es, pues, que Antonio nos dé luz sobre la crisis y el futuro de la energía. Así que, ya está. Muchas gracias, Antonio Pibri, por acudir. Bueno, no sé si se me oye bien. ¿En la grabación se me oye bien también o no? Perfecto. Bueno, porque sobre todo estoy un poco afónico. Entonces, bueno, voy a hacer un esfuerzo por intentar... Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a venir a... ¿No se oye? Hola, a ver. Vamos a hacer lo típico que pone muy enfermos a los técnicos de sonido. Vale, hace que no te lo entiendan. Sí, sí. ¿Se me oye o no? Y hace que me lo... Vale, pero como manos. Vale, vale, vale. Es que estoy un poco afónico, perdonad. Que, en primer lugar, bueno, agradecer que me hayáis invitado a participar aquí. Es la primera conferencia que doy en Santander. Llevo unos cuantos años ya dando divulgación. Pero bueno, es verdad que en el último año, sobre todo, los últimos dos años, ha habido una explosión del interés por estos temas, también por razones que van a quedar claras a lo largo de la presentación. El enfoque que yo doy al problema energético es un enfoque muy inusual. La gente suele considerar, digamos, que, bueno, los problemas que yo hablaré, pues que no están relacionados. Pero como vais a ver, hay una conexión más que evidente. Y yo creo que nos dan una perspectiva bastante diferente a la que se quiere dar de lo que está sucediendo, ¿no? La charla es un poco larga y yo tengo tendencia a enrollarme demasiado, así que voy a pasar directamente al grano, porque si no, no habrá tiempo después para las preguntas. Lo primero que quería destacar, esta es la otra carátula que yo había pensado ponerle a la charla, y es que, bueno, pues la Reina Leticia, en un seminario que se produjo el 24 de noviembre, organizado por la Real Academia Española en San Villán de la Cogolla, que iba sobre lenguaje, periodismo y cambio climático, de repente toma la palabra, interrumpiendo a la persona que estaba hablando, y dice, no sé si habéis hablado del decrecimiento, hay un tal Turiel. Y yo, cuando me enteré, casi se me cae el móvil del susto, la verdad. Y, bueno, me parece también bastante curioso cómo la trataron, ¿no? Porque la gente que estaba allí pusieron expresiones visibles de consternación y de disgusto, como el director de la Real Academia, el de Santiago Muñoz, porque, bueno, pues ella sustituyó toda una serie de cuestiones incómodas, que, por cierto, una de ellas fue la cuestión de la eulica, que luego la comentaremos. La verdad es que los comentarios que hizo la Reina Leticia, pues, fueron muy pertinentes, ¿no? Y, bueno, también fue una pena, pues, la reacción que hubo particularmente de un ministro que estaba allí, ¿no? Pero, bueno, en fin, vamos a hablar, ¿no? En este momento lo que se está produciendo y es lo que marca claramente el futuro energético de este planeta es el declive de la producción de petróleo y de gas. Esto es un fenómeno que llevamos esperando desde décadas, que sabíamos que se iba a producir a principios del siglo XXI, que se alertó repetidas veces de que lo más probable es que a principios del siglo XXI hubiéramos este fenómeno, no se hizo nada, porque no se quería hacer nada. Es un fenómeno de características geológicas y ahora lo que hacemos básicamente es, bueno, pues, como un forense certificar, ¿no? La defunción y los problemas que se vienen encima. Esta gráfica que os enseño aquí muestra la inversión en Upstream de las compañías petroleras del mundo, el total de todas ellas. Upstream es la parte del negocio que tiene que ver con la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo e incluso la conservación de los que ya están en marcha. Como podéis ver, del año 2000 al año 2014, se multiplicó por cinco prácticamente la cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos. Sin embargo, a partir del 2014 hay claramente un declive con altos y bajos y cae la inversión prácticamente a la mitad, ¿vale? Tienes que pensar que la razón por la que se aumenta tan rápidamente del año 2014 es porque ya empiezan a no quedar yacimientos fáciles de petróleo de calidad y entonces pues empiezan a explotar yacimientos más complicados, más complejos, donde cuesta más extraer el petróleo y que a veces lo que se está extrayendo no es exactamente petróleo, sino otras sustancias que requieren más procesamiento y por tanto más gasto y más inversión. La pregunta del millón es por qué en el año 2014 empieza esta fuerte desinversión. Porque tenéis que pensar que para mantener la producción de petróleo, teniendo en cuenta cómo agotados están los principales yacimientos del mundo, esta inversión del upstream tendría que ir creciendo lentamente, simplemente para mantener la producción, para que siempre fuera igual. No solo no aumenta, no solo no se mantiene, que ya implicaría un declive lento, sino que encima ha caído radicalmente, lo cual implica que va a haber una caída rápida de la extracción de petróleo en el mundo. Entonces la pregunta es qué narices pasó en el año 2014, que no nos enteramos ninguno de nosotros, que explique esta caída tan fuerte de la inversión. Y para entender esto lo mejor es ir a un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, justamente de julio de 2014, y de ese informe yo he extraído esta gráfica que veis. La línea de color verde representa los ingresos por operaciones de las 127 mayores compañías que hay en el mundo en el sector del petróleo y del gas, en tanto que la línea azul representa sus gastos operativos. Y como podéis ver, el desfase que hay entre gastos e ingresos operativos llega a ser de 110.000 millones de dólares al año en todo el periodo que va desde mediados del 2011 hasta mediados del 2014. Básicamente estas compañías están perdiendo dinero a manos llenas. Lo más interesante del asunto es que esto sucede en un momento en el que si uno mira el precio del barril del petróleo, el precio medio anual es el más alto de toda la isla histórica. O sea, si tomáis un promedio del precio del barril en ventanas de un año, este periodo que va del 2011 al 2014 corresponde con el momento en el que el precio del barril está más caro incluso teniendo en cuenta la inflación. Hay un pico de precios más importante en el 2008, de casi 150 dólares al barril, pero cuando promedias en un año se queda alrededor de los 100 dólares. El momento en que es más caro el precio medio es este, que está alrededor de los 110 dólares. Y una cosa interesante es que hay dos breves momentos, si os fijáis, que el precio del barril pasa de los 120 dólares, pero enseguida baja. Y esto no es una casualidad. En aquella época había ya diversos estudios, en particular los del profesor de Economía James Hamilton, de la Universidad de California, San Diego, quien había testificado delante del Congreso de los Estados Unidos explicando sus hallazgos y que mostraba que cada vez que la factura petrolera de los Estados Unidos supera el 5,5% del PIB, el país entra en recesión. Es decir, cuando se gasta demasiado en petróleo, no queda para otras cosas, la economía empieza a tener problemas y el país entra en recesión. Y evidentemente el mundo entero entra en recesión. Y fíjate por dónde, en dólares del 2011, eso representaba 120 dólares por barril. O sea que las compañías petroleras sabían que había un límite duro del precio, de 120 dólares por barril, que no se podía sobrepasar su pena de condenar el mundo a una recesión, y si hay recesión para la actividad, y bajando la actividad, lógicamente cae el consumo, y entonces el precio caería igualmente. Con lo cual las compañías lo que hacían era mantener el precio del petróleo lo más alto posible sin sobrepasar ese límite de resistencia. Y por eso pues andaban coqueteando con esos 110 dólares, intentando no pasar de 120. A pesar de lo cual, y como se muestra en la gráfica de la izquierda, estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Esta es la razón por la cual empiezan a desinvertir. Yo que hace muchos años que sigo esto, en 2013 que se anuncian las primeras desinversiones, allí se decía claramente, entonces, y lo tengo registrado en algún post en mi blog, que se hacía por disciplina fiscal, por ajustar costes, por no sé qué. O sea, se reconocía que era una razón económica. Ahora suelen decir, no, es que las nuevas políticas verdes nos obligan. Es todo mentira. Porque claro, el problema es que no pueden reconocer, que el problema que tienen de fondo es que no pueden invertir más, porque el tipo de yacimientos que les quedan son muy malos, y que realmente no valen lo que están a todos los subidos de contabilidad. Porque eso lo acusarían en bolsa con un descenso muy pronunciado. Así que, bueno, mantenemos la ilusión de que podemos seguir creciendo, cuando en realidad lo que está claro es que cada vez cuesta más extraer petróleo, y que además es inevitable que vamos a ir a un descenso de la producción, por falta de inversión, porque lo que queda, pues es de muy baja calidad. Y no merece la pena extraerlo. Esto, la Agencia Internacional de la Energía, lo ha tenido que arregañadientes ir reconociendo de alguna manera en sus informes anuales. La Agencia Internacional de la Energía es una agencia que pertenece a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, todos los países de la Unión Europea, España por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etc. Y el cometido de la Agencia Internacional de la Energía es asesorar a los países miembros de la OCDE en materia de política energética. Es decir, bueno, qué es lo que se tiene que hacer, qué decisiones estratégicas toma. Que eso, como veremos después, pues es muy importante. ¿Qué problema tiene la Agencia? Bueno, pues que los escenarios económicos de demanda se los dan hechos. Se los da la OCDE, la OCDE tiene previsto que la economía va a crecer no sé cuánto y por tanto ya dicen cuánta demanda de petróleo va a haber. Pero como hemos visto, hay problemas para producir petróleo. Esto la teoría económica clásica no lo acepta. En la teoría económica clásica, siempre que hay una demanda, pues se producirá una nueva oferta con algún sustituto, si es preciso. Ya lo comentaré después. Pero bien, la primera vez que la Agencia Internacional de la Energía reconoce que quizás sí que hay algún problema con el petróleo fue en su informe anual del año 2010, del cual yo he sacado esta gráfica. ¿Qué vemos en esta gráfica? Hasta donde está la línea negra vertical, que casi no se ve, que es hasta el año 2010, son datos del pasado. Y a partir del año 2010 hasta el año 2035, son 25 años de previsiones que hacían en el 2010 de cómo pensaban que iba a evolucionar la producción de petróleo. Os enseñaré las gráficas de diversos años para que veáis cómo la Agencia ha ido cambiando su discurso, a veces de manera muy abrupta, de un año al siguiente. Bueno, ¿qué vemos en esta gráfica? Pues lo primero que nos dicen es que la producción de petróleo y curvo convencional habría tocado máximo hacia el año 2005-2006. Y nos dicen 2006, pero 2005 era el mismo valor. ¿Qué es el petróleo curvo convencional? Pues básicamente lo que cualquiera de nosotros llamaríamos petróleo. Es decir, es ese líquido negro, viscoso, muy versátil, que se debe hacer muchas cosas, que sale de pozos como los que veis en el fondo de la diapositiva. Esas torres altas de las que brota petróleo o esos pozos que parecen como un martillo que sube y que baja, que se llaman de cabeza de asno. Bueno, pues el petróleo curvo convencional, nos dice la Agencia, nos decía la Agencia ya en el año 2010, habría tocado máximo, en el año 2005-2006, en 70 millones de barriles diarios. ¿Vale? ¿Y cuál es la previsión que ellos hacen? Bueno, pues que lo que respecta al petróleo curvo convencional, que son las tres franjas de color azul, se iba a mantener estable en un valor ligeramente más bajo. ¿Qué son estas tres franjas de color azul? La de color azul más oscuro es la producción de los campos que ya existían en el año 2010. Como veis, cae bastante deprisa, a un ritmo de un 5% anual. Y es que los yacimientos que hay en el mundo ya están muy usados, ya están muy indeterminados después de muchas décadas de extracción y entonces, en su conjunto, su producción tiende a bajar y rápidamente. Pero bueno, a esto hay que añadirle la gráfica de color azul grisáceo, esa franja de color azul grisáceo, que corresponde a la producción de los campos que en el año 2010 ya estaban identificados, pero que aún no se habían puesto en explotación y que es previsible que en los siguientes 25 años, lógicamente, van a entrar en producción y van a producir petróleo. Y entonces se añade esa cantidad de la franja de color azul grisáceo. Y aún tendríamos que añadir la franja de color azul celeste que corresponde a los campos que, hombre, en 25 años son muchos años, lógicamente se van a encontrar todavía más yacimientos y estos yacimientos eventualmente se van a poner en producción. Bien, es cierto que para que la franja de color azul celeste tenga el tamaño que tienen, se tendrían que encontrar yacimientos a un ritmo cuatro veces mayor que lo que se llevan encontrando los 20 años precedentes. Pero bueno, vamos a darlo por bueno. Y entonces nos dicen, vale, pues hasta el año 2035 la producción de petróleo crudo se va a mantener estable en unos 69 millones de barrios diarios. Justo un millón de barrios diarios menos que lo que se había marcado en 2005-2006. Claro, esto no es un discurso muy estimulante, ¿no? Es decir, la producción de petróleo ya no va a subir más. Y entonces para compensarnos dicen, bueno, pero hay otras cosas que se parecen al petróleo, se parecen mucho. Y con ellas vamos a ser capaces de subir un poco. Entonces, ¿qué son esas otras cosas? Pues la primera categoría, la más importante, que es con la que se hacen todas las trampas contables, es lo que se llama los líquidos del gas natural, que es esa franja de color morado. Los líquidos del gas natural en un 90% son mutano y propano. Esto sirve en las líneas de producción de plásticos para producir mutileno y propileno, pero que realmente no sustituyen a los combustibles líquidos. Pero bueno, nos metemos aquí, si cuela, cuela. Y además tendríamos que añadir los petróleos no convencionales, que en aquella época eran los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá y los biocombustibles. Y con eso, pues podríamos seguir creciendo un poquito hasta el año 2035. Bueno, esto es el año 2010. Aún no había empezado la desinversión. Aún no. Ahora nos vamos a ir corriendo al año 2018. Recordad que aquella caída de inversión que vimos empieza en el 2014 y los primeros años es muy fuerte. En el 2018, la agencia presenta, yo creo, la gráfica más honesta que ha presentado nunca sobre lo que espera realmente que pase con la producción de petróleo. ¿Qué vemos en esta gráfica? Bueno, lo primero que llama la atención es que a pesar de que se hace en 2018, nos muestran pocos años de previsión. Solo hasta el 2025. Tenemos dos líneas que representan dos de los escenarios de la OCDE de demanda. El escenario de nuevas políticas, que es la línea azul, que es básicamente lo que se espera por defecto que vaya a pasar. Y luego la línea verde, que es el escenario de desarrollo sostenible, que corresponde a qué pasaría si nos tomáramos en serio eso del cambio climático. Y como veis, pues un descenso lento del consumo de petróleo. Y sin que nadie se lo pida, la agencia introduce dos escenarios de oferta. Que esto contradice la teoría económica clásica. Porque la teoría económica clásica, como existe este principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción, cuando falta algo, el mercado, la mano inmisible del mercado, encuentra un sustituto a un precio adecuado. Claro, yo como soy físico, digo, bueno, lo encontrarás si lo hay, claro, porque a lo mejor no lo hay. Y aquí ellos básicamente están diciendo, pues a lo mejor no lo hay. Y entonces nos ponen dos escenarios de oferta. ¿Cuáles son estos? Pues la franja de color granate, es lo que se llama el declive natural, que es cómo va a ir evolucionando la producción de petróleo. Si no se invierte ni un duro más en los yacimientos de petróleo, simplemente se saca petróleo, y como veis, cae a toda velocidad, a un ritmo del 8% anual. Y aún tendríamos que añadir la franja de color rosa, que es el declive observado, si sí que invertimos suficientemente en mejorar la extracción, digamos, actividades de extracción mejorada, mantenimiento de los pozos, etcétera, etcétera. Incluso en ese escenario, que es el mejor posible, la diferencia entre la demanda del escenario de referencia, que es la línea azul, y la mejor oferta disponible, nos muestra un desfase de 34 millones de barreres diarios. Para una demanda estimada en 100 millones de barreres diarios en el 2025. Esto quiere decir que habría un desfase entre la oferta y la demanda del 34%. Eso no se ha visto nunca en la historia. Cuando fue la crisis del 2008, el consumo de petróleo cayó un 4%. En el 2020, el año que empezó la COVID, en el abril cayó un montón, un 40%, pero en el conjunto del año 2020, la demanda de petróleo cayó un 6%. Aquí estamos hablando de un 34%. Para ver caídas tan grandes, nos tendríamos que ir a la segunda guerra mundial, que la demanda cayó un 20%. Y aquí hablamos de un 34%. Lo cual quiere decir que va a haber problemas gordos, muy gordos. Estos son previsiones, estos son escenarios. No quiere decir que vaya a ser al pie de detrás de esto, pero sí que nos indica que hay problemas muy serios y a muy corto plazo. Una cosa interesante del informe es que, contrariamente a la percepción habitual de la gente, la escasez de petróleo no lleva a precios permanentemente elevados, sino, como dice correctamente la Agencia Internacional de la Energía, a precios volátiles. Y esto es fácil de entender. Cuando tienes algo que necesitas, sí o sí que tiene demanda inelástica, como dicen los economistas, el precio se vuelve rápidamente variable. ¿Por qué? Porque cuando el precio sube mucho, porque la demanda es muy superior a la oferta, lo que sucede es que llega un momento en que hay gente que no lo puede pagar. Hay fábricas que cierran, aquí y en otros sitios, y al final hay gente que es despedida de su trabajo y que ya no coge el coche, aquí y en otros sitios, y al final lo que sucede es que la demanda total cae. Y cuando cae por debajo de la oferta, pues en ese momento el precio cae. Entonces lo que se produce en una situación de escasez es volatilidad del precio. El precio a veces es alto y a veces es bajo. Y de hecho la agencia nos avisaba, va a haber diversos picos de precios de aquí al 2025. Y es verdad, el año pasado llegamos a 132 dólares por barril, que era un precio muy alto. Ahora estamos por los 76, que tampoco es que sea muy bajo, pero es bastante más bajo que lo que hemos visto. Y la tendencia va a ser a esto. Quiero que recordéis, bueno, no los conocemos, pero me vais a permitir que os tuitee y que hagáis vosotros lo mismo conmigo. Recordad esta gráfica. Dos escenarios de oferta, dos escenarios de demanda, y ahora vamos a ver lo que decían en el año 2020. Es un poco el juego de las siete diferencias. O sea, que atentos, que cambio de transparencia. Aquí hay dos cambios fundamentales en lo que decían en el 2020. El primero es que ahora sí que nos muestran 20 años de previsión hasta el año 2040. La otra diferencia importante es que hemos ido al estuche del crío, le hemos cogido el rotulador azul y verde, y lo que antes pintábamos como una raya, ahora pintábamos como faranjas. ¿Sabemos dónde va a salir este petróleo? No. Pero bueno, esta gráfica queda mejor que la anterior. ¿Dónde vas a parar? O sea, aquí ves un agujero. Aquí está relleno. Seguro que el profe te pone mejor nota. Bueno, la situación es la misma que no había antes. La misma. Tenemos los dos escenarios, el azul de referencia, el verde de desarrollo sostenible y dos escenarios de oferta si no hay más inversión y si solo se inverte los campos existentes. Para el año 2025, según en qué escenario te sitúes, de oferta, pues el faltante de petróleo se estimaría, de acuerdo con lo que decían ese año, entre un 20 y un 50%. Pasamos al año 2021 y aquí se introduce un nuevo elemento de discusión que os va a sonar mucho. En el año 2021, mirad solo la gráfica de la izquierda que es la del petróleo por el momento, ¿vale? La modificación más grande que hacemos es que vamos otra vez al estuche del crío, recogemos el rotulador amarillo, lo que antes pintábamos de verde, ahora lo pintamos de amarillo, luego nos lo vamos a cargar y ahora pintamos de verde la franja que correspondía al escenario de clima observado. Lo dice la propia gráfica, ¿eh? Hemos creado un escenario nuevo que le llamo cero neto en el año 2050 que se superpone perfectamente con el declive observado de los pozos de petróleo, es decir, si simplemente se invierte en mantener los pozos de petróleo actualmente existentes, ¿vale? Este escenario del cero neto que se construye a Zoc para que cuadre con lo que presumiblemente va a acabar pasando, más o menos, es un escenario en el cual se supone que hay un despliegue masivo de renovables que compensa las carencias del petróleo. Porque tenéis que entender que desde la perspectiva de la Agencia Internacional de la Energía, que sigue la teoría económica clásica, no se puede producir un pico de oferta. Eso es el tema, no puede pasar. Porque siempre el mercado provee sustitutos adecuados. Entonces, según ellos, si desciende el consumo de petróleo, es porque se ha producido un pico de demanda. Es decir, todos nosotros somos tan simpáticos y tan majetes que hemos decidido que vamos a consumir menos petróleo. Y entonces realmente es que no queremos el petróleo. Y por eso desciende la producción. No porque sea imposible físicamente, geológicamente, extraer más. ¿Vale? Esto es un poco absurdo porque si fuera como ellos dicen, lo que tendría que pasar es que el precio tendría que caer. Y lo que es social contrario es que el precio a veces se dispara. Y que hay problemas de abastecimiento. Entonces, lógicamente no cuadra. Pero este es el discurso que se hace. También hay que decir que para que los números descuadren, ellos suponen que se va a producir un despliegue rapidísimo y masivo de fuentes de energía renovables. Y recordad, la Agencia Internacional de la Energía asesora a los gobiernos occidentales, incluyendo todos los europeos, en materia de política energética. En este escenario, para que se pueda producir la extracción de algunos materiales, crece a ritmos absolutamente absurdos. Por ejemplo, la extracción de litio se tendría que multiplicar, la cantidad de litio extraída al año se tendría que multiplicar por 120 de aquí al año 2050. O la de níquel y la de cobalto por 42. O la de grafito por 25. No tiene sentido. Es que físicamente no caben los camiones en las minas. Pero da igual, tú tienes un fichero Excel, haces las cuentas, te da eso, divides un número por otro, pues ya está, por 120. No hay ningún problema, hombre, ¿qué más da? No será lo peor que hemos hecho. Bueno, esto es un poco la hoja de ruta que se dibuja. Como va a faltar petróleo, lo vamos a sustituir masivamente por renovables. ¿Vale? Una cosa interesante es que la gráfica de petróleo ya refleja el pico de producción que fue en el año 2018, lo que se llama el pico hoy, que sabíamos que se iba a producir en los primeros años del siglo XXI, bueno, pues ya parece que se ha producido. Lo que también es interesante es mirar ahora sí la gráfica de la derecha, que es la producción del gas natural. Si nos fijamos en el escenario del ceroneto, la franja verde, que por lo que hemos dicho parece que va a ser lo más cercano a lo que va a pasar realmente, pues vemos que ya están anticipando que la producción de gas vaya a dar su máximo antes del año 2030, que fíjate por dónde era lo mismo que preveían los modelos geológicos de agotamiento del gas. Pero aquí de nuevo es por un pico de demanda, no queremos más gas, no es que no haya. Bueno, vamos a ver qué dijeron el año 2022. Estas gráficas son muy parecidas a las del 2023, o sea, por las del 2023. Aquí me he fijado solamente en el escenario del ceroneto. En la producción de petróleo, gas natural y carbón. Los otros escenarios no muestran caídas tan abruptas, aunque en ninguno de ellos el consumo total crece. Pero yo creo que este escenario seguramente es el que se parece más a lo que va a pasar por razones geológicas. Ya iremos viendo en los próximos años hasta qué punto se parece o no. Yo creo que la caída que prevén para el carbón es excesivamente rápida. Yo creo que el carbón por razones geológicas se puede hacer que tenga una caída más lenta y yo creo que es lo que va a pasar porque no vamos a renunciar a la energía. De hecho, Alemania está importando carbón como loca y yo creo que antes de sacrificar la economía pues vamos a quemar carbón y a tu madre en bicicletas es preciso. O sea, no... Yo creo que va a ir a la intención de levantar... Bueno, yo creo que después de la cumbre de Abu Dhabi han caído ya muchas caretas y yo creo que a estas alturas ya sabemos de qué va esto. Ya va a ser la que se diga pues con claridad. En cualquier caso lo que se está anticipando es una bajada muy rápida de los combustibles fósiles que en principio ellos dicen que es un pico de demanda pero yo creo que claramente refleja la imposibilidad geológica de incrementar la producción. La situación ahora mismo en cuanto al petróleo es la siguiente. Marcamos el máximo de producción de petróleo que se llama crudo y condensado. Aquí excluyo los líquidos del gas natural porque realmente no son líquidos combustibles. Sirven, como he dicho antes, para hacer plásticos y sirven también para engañar las estadísticas. Es decir, no, la producción de petróleo ha subido hasta los 101, 102 barriles. Pues una chorrada porque hay una parte que realmente son para hacer plásticos. Si miramos crudo y condensado de todo lo que se llama petróleo y no todo es igual como hemos dicho antes el máximo se marcó en noviembre del año 18 después como veis bajó el 19 intentó remontar un poco llegamos a abril del 20 hay una caída rapidísima debido al confinamiento y luego pues empieza a subir empieza a remontar todo el año 20 el año 21 el año 22 hay la invasión de Rusia y de Ucrania cae luego empieza a remontar y ahora ya pues ya parece que no es capaz de subir más. Y esto, bueno son los datos hasta junio hay siempre un desfase los datos estos son datos hasta junio de este año en el cual estamos un 3,3% por debajo de los niveles de noviembre del 18. La línea roja es la previsión que hace el Departamento Energía de Estados Unidos de cómo va a ir la cosa hasta el 2025 ya veis que no no parece que fuera a recuperar pero es que de hecho estamos viendo que la OPEP está recortando aún más la producción porque tiene problemas realmente para mantener la oferta no, no, es que queremos que el precio suba más y tenéis problemas para aumentar la oferta y en Estados Unidos el fracking parece que está tocando fondo porque la productividad cae muy deprisa y anticipa que en un año o como mucho año y medio la producción de fracking en los Estados Unidos va a empezar a caer y es lo único que mantiene a alta la producción de petróleo en los Estados Unidos con lo cual bueno lo que se anticipa son caídas muy fuertes yo creo que este año vamos a cerrarlo con una caída total de la producción de petróleo del 4 o 5% respecto a los niveles del 18 y el año que viene pues ya veremos por el 4 o 5% adicional y el 25% ya veremos pero bueno yo creo hombre no creo que lleguemos a ese 50% de caída al escenario más extremo pero yo creo que el 25% podríamos estar cerca de una caída del 20% de la producción de petróleo que eso sería equivalente a una segunda guerra mundial vamos a verlo vamos a ver exactamente donde estamos lo que pasa al final va a depender evidentemente de las políticas que emprendan los gobiernos pero en todo caso la situación dista mucho de ser tranquila y controlada de todos los productos que sacamos del petróleo el que está en mayor compromiso es el diésel porque no es tan fácil de producir como la gasolina esto que veis aquí es una curva de los datos mensuales de producción de diésel y como veis iba subiendo bien hasta el año 2005 el año 2005 que es cuando el petróleo el clube convencional toca máximo pues ya empieza a no ir tan rápido hay la caída del 2008 por la crisis esto empieza a recuperarse en el 2010 a partir del 2010 todavía sigue subiendo la producción de diésel con todas estas oscilaciones que tiene pero cada vez le cuesta más y ya desde el 2015 hasta finales del 2017 se mantiene básicamente estable en una meseta y a partir del 2018 ya empieza a caer cae lo que queda el 2018 el 2019 y el 2020 claro se desploma con el confinamiento y todas estas cosas y ya a partir del 2021 empieza a remontar y en el 2022 se hace un esfuerzo impro por incrementar la producción de diésel por intentar recuperar los niveles prepandémicos se utiliza todo lo que hay en los depósitos se hace todo lo que se puede y hasta ahí en noviembre del 2022 marcamos el máximo más reciente y a partir de aquí empieza a caer y como veis se desploma cae en vertical prácticamente hasta junio de este año que es el último dato que tenemos y hay una caída que es del 25% respecto a los niveles del 2015 o sea que en este momento se produce un 25% menos de diésel que el año 2025 ahora estamos revisando los datos porque hemos descubierto que aquí no se contabiliza de repente el diésel de Rusia y esto desvirtúa un poco pero bueno igualmente incluso contando a Rusia tenemos una caída seguro del 10-15% vamos a ver exactamente donde estamos es difícil cada vez nos lo ponen más difícil para hacer estos análisis claro tenéis que pensar que el diésel es la sangre del sistema porque el diésel es maquinaria el diésel es agricultura minería y transporte hay muchos países en el mundo que ahora mismo tienen racionamiento de combustibles incluso países que son productores de petróleo y que prefieren destinarlo a la exportación aunque tengan que racionar el combustible en su país por ejemplo Argentina que ha tenido muchos problemas de abastecimiento en sus gasolineras incluso ha habido momentos de desabastecimiento y que va a perder una parte de su cosecha debido a la falta de diésel Venezuela donde también hay racionamiento México también hay racionamiento Irán todos los países productores de petróleo en Irán hay racionamiento de combustibles Nigeria que es un país del que seguramente la mayoría de aquí prácticamente no ha ido ni a hablar a pesar de que es el primero o el segundo dependiendo del mes mayor proveedor de petróleo de España Nigeria que es un país superpoblado con casi 220 millones de habitantes la quinta parte de la población de África vive en Nigeria un país enorme que ha suspendido todos sus vuelos domésticos porque no tienen queroseno un país que está en emergencia alimentaria desde el mes de abril un país donde ya han quitado los subsidios a los combustibles donde empiezan a racionar el combustible un país donde está habiendo apagones continuos un país también en el que operan 80 grupos armados incluyendo Boko Haran que sonará bueno pues Nigeria que es muy importante para España ahí también hay restricciones entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo creéis que falta para que empiece a faltar diésel aquí? que se tenga que racionar el diésel en España ¿cuánto tiempo falta para que superpoblado porque habrá pasando no será hoy no será mañana a lo mejor no es dentro de un año pero tarde o temprano va a llegar es inevitable y aquí la gente dice bueno es que el diésel ya va muy caro no no yo no hablo de carestía de precio hablo de escasez de que a lo mejor un día te encuentras que solo tienes el 90% del diésel que consumías y tienes que empezar a racionar a decir pues hay ciertas cosas que no las hago o a ti te doy menos entonces es el tipo de cosas que tendríamos que estar debatiendo que tendríamos que estar pensando y las cuales evidentemente nadie piensa la última materia prima renovable no renovable perdón energética de la que tú habías hablado es el uranio es muy curioso y yo diría vergonzoso que los informes de la agencia internacional de la energía muchas veces la palabra uranio ni aparece por ejemplo el informe en 2023 no aparece ni una sola vez la palabra uranio aunque se habla de energía nuclear y es muy absurdo porque funciona con uranio y la causa de esta omisión gravísima en mi opinión teniendo en cuenta que por ejemplo ahora hablan de que vamos a multiplicar por tres la producción nuclear y demás pues es fácil de comprenderla cuando uno mira por ejemplo las previsiones que se hacían en el informe en el 2014 en el informe de la agencia internacional de la energía en el 2014 del cual yo sacado esta gráfica esta gráfica es la previsión que se hacía en el 2014 sobre la producción futura de uranio lo que vemos en la franja de color azul oscuro es la producción de las minas existentes y como veis cae bastante deprisa lo que se ve en la franja de color verde es lo que se llaman las reservas secundarias que se añada a lo anterior estas reservas secundarias es el uranio que se extrajo de más en décadas anteriores y mayoritariamente está en forma de bombas atómicas que se desmantelan para ser utilizadas como combustible nuclear el 23% de todo el uranio que se consume en el mundo de las centrales nucleares proviene de estas reservas secundarias o sea que es una contribución muy importante y a esto aún se le tendría que añadir la producción de las minas identificadas que son minas que bueno que se sabe que ahí hay aún no se ve con el primer agujero no se sabe exactamente cuánto van a producir con lo cual es un poco especulativo es un poco pensamiento mágico y eso aporta la franja de color amarillo y como veis con estas minas identificadas que no sabemos exactamente cuánto van a producir en el año 2014 decían bueno conseguiremos que la producción total de uranio suba hasta el año 2025 pero ahí sí que ya incluso con toda esta buena voluntad de estas minas inexistentes a partir de aquí la producción de uranio pues va cayendo como veis por otra parte los escenarios de demanda de la OCD es la línea morada como veis y esta sube sube siempre entonces a partir del año 2025 la demanda sube y la oferta baja y como resolvemos esto no pasa nada vamos al estuche del crío cogemos el returador de color rojo esta vez lo pintamos rayado que me han dicho que queda más bonito y le pongo sapligat que en inglés queda muy cool y que en castellano pues quiere decir falta antes de suministro y con todo mi empaque lo pongo en el informe y aquí no pasa nada y ningún gobierno protesta ni pregunta más increíble figura 1115 del informe anual de la Agencia Internacional de la Energía del año 2014 yo diría que es un poco vergonzoso aparte de ridículo pero es así lo interesante es que han pasado unos años desde el año 2014 y podemos ver cómo ha ido la extracción de las minas de uranio y cómo creéis que ha ido pues ha ido así oscilando como corresponde a una materia prima que ya está acercando a su límite toca máximo en el año 2016 estos son datos de la Asociación Número Internacional son los datos de referencia y a partir de aquí la producción de uranio empieza a caer con altibajos no es que caiga en línea recta sino que va haciendo altibajos pero va cayendo en el año 2022 que es el último en el que tenemos datos consolidados había caído un 23% respecto a los máximos del 2016 lo cual coincide con todos los modelos geológicos que teníamos de exportación del uranio que preveían un máximo alrededor del año 2015 y luego una caída rápida de hecho lo que esperamos es que los próximos 20 años caiga otro 50% futuro nuclear digamos maravilloso no sé con qué uranio sinceramente ¿por qué creéis que Macron ha ido mendigar uranio a Kazajistán que es una república satélite de Rusia que es un papelón ir a Kazajistán que es un sitio también muy bonito para visitar bueno pues porque evidentemente no hay uranio es el principal productor de uranio en el mundo Kazajistán pero claro por cierto que los datos de este año indican que va a haber debido una caída también muy importante este año bueno ya lo veremos el año que viene en resumen si miramos la situación de las fuentes de energía no renovable refiero los porcentajes al anuario de BP del año 2022 que son los datos del año anterior del 21 la producción de petróleo clube convencional que es el que sale de los pozos como los que veis en el fondo de la transparencia su máximo fue en 2005 si miramos todos los petróleos contando los sucedáneos los petróleos no convencionales su máximo fue en 2018 o sea hace 5 años ya ha pasado un poquito y representaba el 30% 30,9% de energía primaria mundial el carbón desde el año 2014 está oscilando hasta como una meseta pero es cierto que el año pasado marcó el máximo histórico no se puede decir todavía que haya pasado el pico está muy cerca de él no sube mucho ya pero todavía no lo ha pasado está a punto de llegar pero aún no lo ha pasado y fue a lo mejor ya lo ha sido a lo mejor fue en el año 2022 no lo sabemos y representa el 24,4% de energía primaria mundial en cuanto al gas sabemos que va a llegar a su máximo en esta década probablemente lo va a hacer dentro de este mismo lustro y representar el 26,9% de energía primaria mundial por último el uranio llegó a su máximo el año 2016 y además representa un irrisorio 4,3% de energía nuclear de toda la energía primaria que se consume en el mundo o sea es increíble la importancia que se le da para lo poco que es y encima con el uranio cayendo a toda la leche si miramos el FENIT conjunto de todas las materias primas energéticas no renovables su máximo fue en 2019 con 517 exajulios y en ese momento representaba el 89% de energía primaria mundial en los últimos datos que he procesado hay los del 2022 pero es que os juro que no tengo tiempo y no lo he hecho aún fueron un poquito menos en el 2021 515 exajulios y representaban el 87% de energía primaria mundial aquí el punto clave porque a veces la gente me dice ¿cuándo se acaba el petróleo? no, no si de aquí a un siglo seguramente se va a seguir extrayendo petróleo pero bastante menos que ahora para que la gente entienda que significa esto de llegar al máximo y empezar a caer yo lo comparo siempre con la situación de una persona a la que le están reduciendo el sueldo si a ti te reducen el sueldo un 3% al año esto del 3% como yo vengo de Cataluña pues es un número que le va bien si te quitan un 3% del sueldo cada año pues bueno tú sigues cobrando y pasan los años y sigues cobrando no es que no cobres dinero pero claro cada vez tienes menos y cada vez te cuesta más llegar a final de mes bueno pues esta es la situación con el declive energético vamos a ir teniendo cada vez menos energía disponible cada año en un proceso que se puede alargar años y décadas pero nos va a costar más llegar a fin de mes energéticamente hablando y vamos a tener problemas dentro de los países y entre los países y vamos a tener a ver si os suena inflación problemas en la cadena de suministros costes de energía elevados pues este tipo de cosas entonces bueno pues esto es el problema que plantea el descenso energético que no es una cosa instantánea es un proceso pero que es un proceso que evidentemente ya hemos empezado y que no va a afectar por igual a todos los países en algunos momentos va a afectar más a unos que a otros lo que pasa es que a nosotros en algún momento dado empezará a afectarnos como está afectando gravemente a otros bueno por todo lo antedicho está claro que el futuro tiene que ser necesariamente 100% renovable y a mí me hace gracia a veces gente que dice que yo soy anti-renovable lo cual es mentira porque yo tengo clarísimo que tenemos que ir a un 100% renovable no hay ninguna duda ya sea por el agotamiento geológico o ya sea por la lucha contra el cambio climático necesitamos pasarnos a un modelo 100% renovable no hay ninguna discusión sobre eso no tiene sentido discutir eso ¿vale? de hecho os diría más si realmente nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático que con toda nuestra hipocresía no nos la hemos tomado este año pasado este año este año 2023 es el año que más energías no le hemos instalado y al mismo tiempo el que más emisiones de cero se han producido de toda la historia si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles era mucho más rápida que la caída geológica y nunca nos hubiéramos dado cuenta de que hubiéramos llegado a los picos geológicos no lo habíamos visto porque debemos bajar más deprisa que lo que baja la geología si lo estamos notando la llegada a los máximos geológicos es porque sinceramente no nos importa un pito el cambio climático y creo que en Dubái ha quedado bastante clara bien tenemos que ir al 100% renovable y eso no hay ninguna discusión sea un proceso durante las próximas décadas forzados por la escasez energética o porque realmente queramos luchar contra el cambio climático o por otros motivos ahora bien que todo sea renovable no quiere decir que sea la misma cantidad de energía que estamos consumiendo ahora ¿quién dijo que tenía que ser la misma? todo puede ser renovable pero puede ser menos porque de hecho la producción de energía renovable sobre todo en el modelo de renovable eléctrica industrial es decir grandes sistemas de producción de electricidad renovable para ser llevados en redes de alta tensión ¿no? que es el modelo por el que se apuesta tiene muchas limitaciones que no se habla nunca pero hay muchas limitaciones hay un potencial máximo de energía que se puede producir dependen de materiales que son escasos en el planeta se instalan utilizando energías fósiles y además hay la dificultad añadida de que estén orientados a la producción de electricidad en cuanto a los címetros biofísicos bueno pues una cosa este es un informe en un artículo bastante reciente año pasado que nos muestra datos de los campos eólicos del mar del norte que ahora pues ya tenemos centenares de aerogeneradores y estamos allí y ahora que los tenemos nos damos cuenta de que producen un 20% menos de los pedados y esto como es y es que resulta que empiezan a estudiar las interacciones con los aerogeneradores y se dan cuenta que perturban unos a otros a distancias incluso de 200 y 300 kilómetros mucho más de lo que tendría que hacer esto nadie lo vio venir ¿no? mentira podrida mis compañeros de la Universidad de Valladolid del grupo de energía economía y dinámica de sistemas con Carlos de Castro a la cabeza ya hablan de esto en el 2012 y os decían que los sistemas aerogeneradores solo pueden sacar energía de la capa límite atmosférica la capa límite planetaria que básicamente es hay una distinción por decirlo así de manera sencilla entre la circulación de las altas capas de la atmósfera y una zona de adaptación a las superficies rugosas no sirve nada poner un aerogedor más grande porque todo lo que haces es empujar la capa límite hacia arriba porque tiene que rodearlo y al final la cantidad de energía que hay en la capa límite no es la misma que hay en toda la atmósfera y al final si sacas mucho de esa capa límite pues queda menos en otros sitios y empiezas a ver interacciones no lineales a grandes distancias con lo cual a lo mejor hay más límites de los que queríamos creer otro problema del cual habla mucho Alicia Valero que es una profesora de la Universidad de Zaragoza y una referencia a nivel internacional en temas de ecología industrial es que si uno considera las reservas probadas y probables que hay de los materiales que se necesitan para hacer la transición ella con su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales no hay suficientes reservas en el planeta para que todo el planeta haga a la vez la transición la transición energética no hay suficiente plata y telurio que se necesitan para hacer placas fotovoltaicas galio indio que se necesitan para los aerogeneradores de mayores prestaciones litio manganeso níquel y cobre y cobre que se necesitan para las baterías y cobre que además parece que ha pasado incluso su pico de producción porque esa es otra todos estos materiales tienen sus curvas de producción llegan al pico y luego bajan pues no hay cobre suficiente y el cobre se necesita para todo para todo lo que tenga que ver con electricidad entonces bueno esto es un problema muy serio que también se pasa muchas veces de soslaño como si no fuera importante pues lo es no todo el planeta puede hacer la transición al mismo tiempo porque no hay materias suficientes y reciclarlos tampoco es tan sencillo reciclarlos sí sí no hablaríamos de reciclaje también el tercer problema que tienen los sistemas renovables los grandes sistemas de generación de electricidad masiva en la renovación eléctrica industrial es que a día de hoy nadie ha cerrado jamás el ciclo de vida de uno de estos sistemas utilizando solo la energía renovable en todos los procesos desde la extracción de los materiales de las minas el refinado de estos materiales la elaboración de las piezas la instalación el mantenimiento el desmantelamiento y todas las fases de transporte que se implican se utilizan combustibles fósiles se utilizan combustibles fósiles hay autores que dicen que si los combustibles fósiles estos sistemas no producirían energía neta serían sumideros energéticos estos autores denominan estos sistemas extensiones de los combustibles fósiles solo los puede servir cuando hay combustibles fósiles este es un tema abierto no tenemos una solución definitiva pero es verdad que nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida utilizando solo energía renovable y no se puede asumir que siempre el uso de energía renovable va a ser más eficiente porque en algunas cosas lo es y en otras no entonces bueno no sabemos hasta que punto es verdad pero si que sabemos una cosa que la escasez de diésel y de generar la crisis energética ha tenido un impacto enorme lo cual demuestra su gran dependencia de la energía fósil en las cuentas de resultados de las compañías que fabrican aerogeneradores en particular de las placas fotovoltaicas no hablamos porque ahora son todas chinas ya se cargaron en su momento el sector industrial europeo se consintió yo no lo entiendo pero se consintió además España estaba muy situada y se permitió esta destrucción industrial yo no lo entiendo pero bueno y ahora bueno pues ahora toca la eólica y entonces bueno pues por ejemplo el año pasado las compañías que fabrican aerogeneradores las compañías orientales tuvieron perdidas récord tenemos por ejemplo Nordex que es la más pequeña perdió alrededor de 200 millones de dólares Vestas que era la más grande hasta hace 3 años perdió 1.600 millones de dólares General Electric la división de eólica perdió 2.200 millones de dólares y Gamesa que aquí toca muy de cerca que sabéis ahora que es propia de Siemens bueno pues Siemens Gamesa perdió 1.000 millones de dólares el año pasado hizo un concurso de atenedores se reestructuró y después de esto perdió otros 1.000 millones de dólares 2.000 millones en total el problema es que este año hasta agosto había perdido 4.500 millones de euros más y en ese momento bueno pues deciden dejar de fabricar aerogeneradores ¿Causas de estas pérdidas? bueno ya se explica bueno eso curiosamente en España no se explica pero cuando tú vas a la prensa internacional a las agencias de noticias Bloomberg Reuters porque yo toda esta información no os penséis que la saco de la hoja parroquial de la no lejo yo esto lo saco de las grandes agencias de noticias o bueno en diarios internacionales como The Guardian o yo que sé LeMond en Francia lo que se llama pues ¿qué problemas ha habido? bueno pues evidentemente el encarecimiento de la cadena de suministros ha habido problemas con la tramitación de los permisos que se acordó un precio con la entrega y ahora como todo se ha vuelto más caro pues el dinero y en el caso de Gamesa pues el problema muy serio de defectos estructurales en sus aerogeneradores más potentes los modelos 4X y 5X que son los que tienen potencias entre 5 y 7 megavatios hasta el extremo de que a veces se rompen no se han roto más entre otras cosas porque se han parado porque presentan defectos estructurales importantes después de unos años en operación y ahí te encuentras que después de 3-5 años en operación algunos llegan a romperse y entonces claro esto está causando un montón de pérdidas son las causas principales de las pérdidas que tienen y bueno pues esto claro es una situación muy chunga esto no solo afecta a Gamesa también afecta a otras compañías lo que pasa es que Gamesa es quizá quien se lanzó más a esta carrera no es culpa de los ingenieros de Gamesa no es culpa yo creo de los nuevos directivos sobre todo alemanes que bueno venga todo esto es fiesta vamos para adelante eso sí hay que sacar yo estoy seguro que los ingenieros de Gamesa avisaron que esto me lo aseguro pero da igual venga tira para adelante no pasa nada pues ha pasado y así pues en septiembre de este año en el debate del Estado de la Unión Ursula von der Leyen anunció un rescate para la energía eólica viendo las formas que había y demás este rescate se materializó el martes 24 de octubre y se anunció que habría unos 1400 millones de euros para rescatar al conjunto de la eólica europea obviamente insuficiente con lo cual pues Siemens Energy que es quien posee la mesa pues pidió un rescate al gobierno alemán de 15.000 millones de euros y eso vamos los vuestros se hundió en bolsa el viernes la ministra Rivera el viernes de esta semana se reunió con responsables de Jail Electric y de Gamesa y les ofreció entre 700 y 1.400 millones el lunes siguiente Siemens Energy dijo no, no, no no nos hace falta el rescate del gobierno alemán pero hay algún banco que nos pueda dejar 16.000 millones esto es la misma rueda de prensa y luego bueno pues noviembre ha sido una situación muy angustiosa para los trabajadores de Gamesa porque estábamos pendientes de que iba a anunciar la dirección de la empresa que iba a hacer y bueno las SMS y al final que han anunciado bueno primero que Gamesa no servirá a ningún agrogenerador durante un año y medio yo estoy seguro que los ingenieros de Gamesa deben dormir sobre las mesas de diseño intentando hacer diseños que puedan realmente soportar esta situación de bueno son máquinas muy grandes mucho peso y todos estos problemas estructurales que yo digo que no es culpa de ellos pero bueno que van a hacer una reestructuración de gastos y van a reducir 400 millones los gastos y lo que todos nos tememos es seguramente van a despedir gente van a hacer fábrica ya veremos después de navidades seguramente ya lo veremos y bueno pues nada que vamos a ver cómo se va a reestructurar todo esto al mismo tiempo hemos sabido que Iberdrola y Orsted se han retirado de los proyectos de eólica marina en Estados Unidos porque no ven claro que sean rentables al mismo tiempo una subasta de eólica marina en el Reino Unido ha quedado desierta porque las compañías que operan los aerogeneradores no ven claro que se puede hacer rentable están hablando de van a poner aerogeneradores de 9, 10, 15 megavatios y tenemos problemas con los de 5 y 7 esto es absurdo esto es absurdo pero aquí nadie habla de esto nadie habla de esto esto es un auténtico drama esto es una auténtica tragedia esto no tendría que haber ocurrido y yo insisto esto no es culpa de los ingenieros esto es culpa de una codicia empresarial ridícula que ahora nos pone en una situación muy comprometida y tenemos que pensar que vamos a hacer y lo que no puede ser es que seguimos hablando y vamos a instalar un montón de aerogeneradores cuando a lo mejor no sabemos hacerlos pero es tranquilidad pensemos bien que estamos haciendo no cerremos los ojos esto yo lo expliqué en el Parlamento de Cataluña en septiembre del año pasado sus señorías miraron hacia otro lado y ahora lo tenemos encima o sea ya está bien aquí quieren construir no sé cuántos parques sabemos si los podemos construir alguien nos va a dar garantías Iberdrola se está planteando poner una demanda por daños y perjuicios contra Gamesa porque claro ellos no quieren comerse el marrón de los aerogeneradores que no funcionan pero que coño estamos haciendo perdón pero que estamos haciendo yo no lo entiendo yo no lo entiendo no lo puedo entender a mi no me entra la cabeza la industria teórica es una industria estratégica pero requiere más planificación y requiere ser serio y requiere dejar a la gente técnica trabajar como Dios manda y requiere seguramente porque aquí yo estoy hablando solamente de la viabilidad energética y económica no he hablado de los problemas ambientales que son muy importantes también a lo mejor tenemos que parar un poco tanta prisa y pensar bien qué narices estamos haciendo pero no hombre no vamos a estar un montón de bajos si lo importante es construir que Europa nos da el dinero aquí mientras lleguen fondos de Generation a poner la mano a cobrar y a tirar parte que más al mismo tiempo tenemos otro problema que son las renovables y es que hay algunos momentos en el que el precio de la luz es cero el precio de la electricidad es cero ¿por qué? pues porque el problema que tienen las renovables es que cuando produce una producen todas y cuando no produce una no produce ninguna con lo cual tienes que tener sistemas de respaldo siempre ahí que esos van a cobrar se o sí las centrales de gas de ciclo combinado van a cobrar se o sí pero estas no cobran y esto puede destruir el sector es sorprendente que lo hubiera dicho como si no hubiera pasado en 2016 en Alemania con la Energiewende que les pasó lo mismo o en Australia en 2020 pues a la España en 2023-2024 ya está es increíble o sea hacemos unas cosas que no tienen sentido el último problema que es interesante es que este sistema de renovables está orientado a la producción de electricidad y hablamos de energía y lo hacemos equivalente a electricidad pero es una mentira y gorda a nivel del mundo la electricidad es solamente el 20% de toda la energía final consumida en España un 23,6% depende un poco del año el porcentaje en línea con otros países industrializados hay un 70% del consumo eléctrico del consumo de energía que no es eléctrico y aunque se puede incrementar el consumo eléctrico hay una parte que se sabe que es difícil o incluso imposible y aquí estamos todo el rato identificando energía con la electricidad es una mentira y muy gordo además y luego está otro pequeño detalle que parece que no sé no se han enterado pero el consumo de electricidad en España en la Unión Europea y en la OCDE está cayendo desde el año 2008 hace 15 años por cierto este año va a volver a caer o sea que ya llevaremos 16 años de caídas pero por algún motivo esto no ha llegado a las consejerías a los ministerios no lo entiendo también lo explica el Parlamento de Cataluña también miran para otro lado tenemos ahora mismo más de 120 gigavatios de potencia instalada para un consumo medio de 28 tiene que haber redundancia porque no todo funciona a la vez no siempre luce el sol no siempre supe el viento hasta las centrales nucleares tienen que parar de vez en cuando pero hombre con 70-80 gigavatios para cubrir un consumo medio de 28 y pico de 42 que tenemos ahora pues ya llegaría de sobras y tenemos 120 y queremos instalar más bueno ¿por qué? porque nos dicen uy hay dos tecnologías que nos van a permitir incrementar enormemente el consumo de electricidad el coche eléctrico coche eléctrico ya lo hemos comentado faltan materiales necesitarías además extender muchísimo la red utilizando muchos materiales que no hay está el problema la histéresis las baterías las baterías se desgastan que esto no lo comenta y luego está el otro detallito de que bueno de que no se puede hacer maquinaria pesada sí, aquí tienes el semi de Tesla con unas prestaciones ridículas si quieres hacer un trailer con las mismas prestaciones de un trailer actual la batería ocuparía dos tercios de la carga no tiene ningún sentido esto no tiene ningún sentido pero bueno aquí seguimos vendiendo la moto de que vamos a pasar todo al eléctrico que por cierto el verdadero vehículo eléctrico es el tren es el más eficiente pero eso no hablamos no vamos a instalar más trenes no sea el caso la otra gran tecnología palanca también lo sabéis es el hidrógeno verde incluso yo he visto en algunos sitios la nueva fuente de energía no, no es una fuente de energía técnicamente es un vector de energía se consume energía para producir hidrógeno por tanto no es una fuente es una forma de tener energía que puede ser útil para hacer cosas van a bien pero no es una fuente consume esa energía para hacerlo el primer problema del hidrógeno su baja eficiencia producir hidrógeno verde que básicamente es utilizar electricidad renovable para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno pasando la corriente por una cubeta la eficiencia de este proceso es baja se pierde aproximadamente el 50% de la energía no, no, no es mentira la eficiencia eléctrica es del 70-80% digo, sí, sí pero aparte de la electricidad tienes que calentar el agua a 80 grados que lo más se hace con gas entonces si encuentras toda la energía que se utiliza en el proceso ya he visto datos de plantas comerciales pues se pierde aproximadamente la mitad de la energía esto se sabe es que son cosas que se saben se saben pero bueno se engaña todo el santo rato ¿por qué no? porque mira bueno después de que has perdido el 50% de la energía en producir este hidrógeno verde dependiendo del uso que le des bueno pues puede ser más o menos eficiente si lo utilizas para producir calor industrial yo que sé para hacer vidrio o cemento o para usos químicos tendrás algunas pérdidas adicionales pero bueno yo creo que es el uso razonable es más caro que el gas natural pero como nos va a faltar el gas natural pues bueno pues bueno pues tiene un cierto sentido ahora para lo que es un disparate absoluto es para el transporte en el transporte que primero tienes que comprimir las 700 atmósferas perdiendo energía lo refrigeras a 40 grados bajo cero que pierdes energía lo pasas a una pila de combustible que las más eficientes que usan platino que es material escaso tiene una eficiencia de 50% cuando lo acumulas todo las eficiencias finales son del orden del 10% de la energía inicial no tiene ningún sentido no se va a poder rentabilizar jamás no te digo nada si lo empiezas a convertir en amoniaco o haces combustible sintético son absurdidades se va perdiendo energía en todos los procesos tiene una eficiencia escasísima no se puede utilizar para esto pero es la gran apuesta de Alemania porque como no hay diésel o es esto o es nada y ya digo yo cuál es la respuesta nada pero esto no se puede hacer me hace gracia que se cita mucho al IPCC el panel interreglamental de la lucha contra el cambio climático de las Naciones Unidas cuando nos interesa lo citamos porque el informe del grupo 3 de la última revisión que salió en abril del 21 allí específicamente no era el resumen para políticos de 45 páginas no, no, no era el informe de 1800 páginas allí se dice específicamente que el hidrógeno verde es una tecnología que no está madura para su implementación masiva ni lo va a estar en décadas pero esto claro no nos enteramos a quien interese más le recomiendo que busque este informe del hidrógeno verde burbuja en realidad energética desarrollado por Marcos Rupérez que es un consultor del hidrógeno él vive de esto y como él me dice no, es que yo quiero que no se rompa el negocio porque la gente se mete en cosas que al final se arruinen y se cabreen y ahí podemos ver más detalles sobre lo que he comentado ahora mismo tenemos hoy un poco rápido pero voy me queda todavía un trocito no sé si me permitís unos 10 minutitos más o sí vale voy a intentar ir rápido dentro de lo que mi voz me lo permite no sé qué me pasa que siempre me enrollo mucho venga ahora mismo tenemos una crisis industrial brutal en Europa por ejemplo Basf el año pasado presentó pérdidas en Alemania por primera vez y luego lo que ha empezado a hacer es a desmontar el complejo integrado que tiene Ludishhafen ya han sacado la parte de producción de plásticos y esto empieza un poco el principio de fin en Alemania está cayendo rápidamente la inversión y está cayendo rápidamente la actividad industrial tenemos una crisis económica en cierta es bestial pero como aquí la gente sale a los bares pues ya está nos vamos a tener aquí un año pero bueno nos estamos quedando sin medicinas esto es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo pero que se está viendo grabado con la escasez de productos químicos asociados a la crisis energética tenemos problemas de producción de fertilizantes sobre todo cuando el gas iba a caro ahora no va a estar tan mala cosa pero bueno se cerrarán muchas plantas y cuando vuelva ahí claro pues volverán a cerrarse y entonces en este contexto tampoco os penséis que los gobiernos no saben de qué va esto los gobiernos están preparando planes de austeridad y pensad que la reducción del consumo energético en nuestro modelo económico implica una contracción económica Europa nos está diciendo que de aquí al 2030 el conjunto de los países de Europa tendrían que reducir su consumo energético total no de electricidad el consumo de energía total en aproximadamente un 12% en Francia plantean una reducción de hasta el 40% de aquí al 2050 en Alemania hablan de una reducción del 26,5% de aquí al 2030 esto va a tener consecuencias económicas tremendas porque hay que ver cómo se hace eso no es tan sencillo pero es igual y claro en medio de esto lo que hay es una represión creciente sobre todo los movimientos más contestatarios que denuncian los problemas ambientales y sociales que están asociados a todo este problema energético y ambiental de que lo valoran un poquito en Francia en el movimiento Souffle-Mont-Bretard los levantamientos de la tierra que engloba 110.000 personas entre agricultores científicos activistas y demás que básicamente denuncian que en medio de la sequía más grave que padece Francia en siglos el gobierno ha privatizado el acceso al agua y al que hacen referente entre las grandes corporaciones agroalimentarias bueno pues claro les conseguía un grupo de cotorreistas los legalizaron en mayo aunque luego el tribunal constitucional les obligó a echar para atrás pero bueno están ahí en una guerra continuada en España mis compañeros de la reunión científica científicos que están hartos de que no se hagan ningún caso de lo que están diciendo se les ocurrió tirar agua con remolacha a las escaleras del congreso que luego llegaban botellitas como estas para limperlo ellos una chorrada bueno pues por esto les llegaban a pedir inicialmente ocho años de cárcel por simplemente protestar sin hacer nada en la rostra pacífica y tal ahora bueno ya han bajado un poco el pistón pero igualmente les piden 21 años de cáncer esto es bueno un par de compañeros de la reunión científica científicos como yo que esto fue una acción que hicieron en Valencia el fin de semana pasado que yo casualmente estaba por ahí y bueno pues nada lo mismo protestando y tal y bueno pues también vamos a dejarlo ahí que se jodan un rato encadenados y no se que pues porque miran porque ellos mismos se lo han buscado y se lo tienen merecido porque en total están diciendo que si seguimos así pues vamos a morir todos pero bueno esto a quien coño no importa y ahora por ejemplo pues la policía está investigando la financiación de Futuro Vegetal que es otro grupo ecologista que hace protesta pacífica que hace cosas tan graves como tirar pintura a la vida de la rama cosas de este estilo y les están acusando de formar parte de una organización criminal como si fuera la mafia vamos bueno esto evidentemente va a ir a más porque no bueno pues que la gente molesta si dice la verdad molesta quería acabar un poco este bloque de los problemas antes de las resoluciones pues rápido muy rápido hablando de los límites ambientales muchas veces oímos hablar tanto del cambio climático que nos podemos pensar que es el problema ambiental más grave que tenemos y no es verdad el Instituto de Resiliencia de Estocolmo ya hace más de 15 años que identificó en colaboración con miles de científicos de todo el planeta lo que se llaman los límites planetarios hay nueve límites planetarios que no deberíamos de sobrepasar porque sobrepasar cualquiera de ellos pone en peligro la continuidad de la especie humana y no hemos sobrepasado uno no hemos sobrepasado seis y yo creo que si nos esforzamos podemos sobrepasar los nueve pero bueno espero que no nos esforcemos nada el que está peor no es el cambio climático son las nueve identities todas las sustancias químicas tóxicas que hemos dispersado metales pesados sustancias orgánicas persistentes plásticos el segundo que está peor no es tampoco el cambio climático es la integridad de la biosfera es la biodiversidad está mucho peor que el cambio climático somos aún seres vivos somos aún animales dependemos de ecosistemas sanos que nos mantengan y estamos hablando de destruir más y más para colocar un montón de aerogeneradores que no sabemos para qué van el tercero que está peor tampoco es el cambio climático son los ciclos biogeoquímicos sobre todo el fósforo y el nitrógeno que crean zonas muertas en el mar contaminación de acuíferos la destrucción de la manga del mar menor este tipo de cosas el cuarto sí el cuarto es el cambio climático y aún tenemos dos más que están deteriorados hasta estemos peligrosos que son el cambio del sistema de tierra y los cambios en el flujo de agua dulce vamos al cambio climático esta imagen esta gráfica es el informe de síntesis del IPCC presentado en abril de este año y nos dice cómo tendrían que bajar las emisiones de CO2 para poder cumplir con los objetivos diversos objetivos la línea azul es los objetivos del acuerdo de París tener un 50% de probabilidades de que la temperatura de la tierra no aumente más de un grado y medio respecto a los niveles preindustriales tendría que bajar las emisiones de CO2 rapidísimamente básicamente un parado industrial esto obviamente no va a pasar vale pues si queremos tener un 50% de probabilidades de no superar los dos grados en los 2100 tendríamos que seguir la línea verde una bajada muy rápida un poquito más lenta pero muy rápida igual tampoco va a pasar ¿qué está pasando realmente? la línea roja entonces siguiendo esa tendencia pues vamos a sacar un calentamiento que se estima entre 2,2 y 3,5 grados no, esto es muy importante total un grado más dos grados más dos grados más de calentamiento implica que en verano en la península no aquí pero en la península general las temperaturas máximas en verano serían típicamente de 50 grados que son temperaturas que empiezan a ser incompatibles con la vida humana 3 grados ya llegaríamos a los 55 o más grados y aquí ya llegaríais a los 45 largos seguramente son temperaturas muy peligrosas esto es de lo que estamos hablando vale y sin embargo un día pones TV3 esa televisión catalana que tenemos allí y nada te encuentras un informe del Joint Research Center que estudia la incidencia del cambio climático en el turismo y te ponen nada muy tranquilamente te dicen oye para un calentamiento de 4 grados pues el turismo en España caería un 3,14% con 4 grados de calentamiento tenemos en cuenta que se sobrepasarían muchos puntos de no retorno lo que pasaría probablemente es que moriría el 90% la población del planeta con lo cual pues no con 4 grados el turismo en España no caería un 3,14% caería un 100% y la población un 90% y sin embargo pues tenemos que aguantar estas estupideces que se dicen es delicante pues ahí estamos como sabéis en este momento la temperatura de la tierra pues está muy desviada de los valores preindustriales las estimaciones que tenemos pues son provisionales con modelos siempre se revisa etc nos dicen que en este momento tenemos una desviación de entre 1,8 y 1,9 grados respecto al nivel preindustrial o salviate de París bien es cierto que esto las medidas puntuales no tienen sentido fluctúan mucho como se ve y además los análisis de los modelos hay que hacerlos con más tiempo y demás hay que tomar una media en un año con mucha probabilidad vamos a acabar el año prácticamente en un gran medio de desviación es un año el niño que eso produce un aumento hay otros efectos pero todo indica que ya nos estamos yendo completamente de los acuerdos que se hayan fijado lo más preocupante es la temperatura de la superficie del mar esto que veis aquí la línea central negra es el promedio de los años 81 a 2010 y las dos líneas de variación por representar lo típico de variación respecto a esa línea de todos los años la línea naranja es el año 2022 la línea negra es el año 2023 es más grande los 12 meses del año que se está viendo este año la temperatura superficial está completamente fuera de cualquier cosa razonable fuera y eso anticipa muchos problemas porque el mar el océano es la componente lenta del sistema climático y es tiene más capacidad de absorber el calor pero también tiene más capacidad de gastar todo el sistema y toda esta energía de más que acumula la única forma que tiene de disiparla es a través de la atmósfera en forma de tempestades cada vez más violentas pero luego viene el típico cuñado y te dice no esta es la temperatura normal en verano no esto es lo que pasa siempre en verano son las cosas típicas bueno pues veamos las cosas típicas que pasan no pues este nada es la típica riada de granizo de milán de todos los años tú vas por milán y de repente baja un río de agua y granizo bueno esto pasa todos los meses de junio o bien pues el típico reventón térmico en suiza de todos los julios que mata tres personas y quién no ha visto un tornado en berlín alguna vez en agosto cuando viene allí todos lo hemos visto supongo bueno pues son las cosas normales que pasan cada año o siendo un poco menos sarcásticos esta tormenta hostia ahora me voy a llamar la tormenta esta ¿eh? la tormenta de Daniel si la tormenta de Daniel exacto la tormenta de Daniel gracias de un lapsus ahí un momento que después de arrasar Grecia pasó por una zona muy cálida del Mediterráneo se intensificó presentó características ya como el huracán como un medicán descargó 400 litros por metro cuadrado en seis horas en una zona de Libia Libia está arrastrada por la guerra civil todo está muy mal mantenido reventaron dos presas se hizo una ola gigante que arrastró casas enteras con gente al mar en esta ciudad de aquí han muerto 13.000 personas y hay 10.000 personas desaparecidas y después de este único evento esta única tormenta mirad como quedó el desierto del Sáhara este agua por supuesto ya se ha evaporado ya ha fluido al mar y demás pero esto es lo que hizo una única tempestad estos son cientos de kilómetros o sea por si se cuenta el potencial destructivo de esto ¿cuánto tiempo creéis que va a tardar hasta que pase esto aquí en España? ¿cuánto creéis? Habrá que en Grecia la tormenta de Daniel había arrasado el país cayeron mil litros por metro cuadrado en dos días eso mil litros por metro cuadrado viene a ser como el doble de la precipitación anual en el sitio que digo yo en Figueras y en muchos sitios de España es el doble o más y en Grecia pues por ahí se anda ha destruido el 25% de las terras de cultivo entre lo que ha quedado negado y lo que simplemente por las escorrentías ha quedado erosionado el 25% de las terras de cultivo se hizo pronto esto es Acapulco en septiembre pasado la tormenta Otis la tormenta tropical en menos de 24 horas se intensificó y se convirtió en un huracán de categoría máxima de categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora y refajas de 315 que destruyó la ciudad arrancó las paredes de los edificios inundó las zonas bajas aquí seguro que hay miles de muertos el gobierno mexicano no ha reportado lo que ha pasado realmente allí y en el estado de alrededor una cosa que los modelos no la podían prever por la rapidez esto es la tormenta Sirian esta que fue en dirección a la Bretaña Francesa y las Islas Británicas podía haber venido aquí esto os podría haber caído encima a vosotros ha sido cuestión de suerte esto es lo que hizo en Escocia y luego la tormenta domingos o sea que pasó a Sirian y luego la domingos que pasó en sábado pero bueno y esto pues nada este hombre joder es el típico tornado en Irlanda el 10 de diciembre un tornado destruyendo pues casas y coches a ver esto va en serio esto es un tema muy grave esto se está frenando el sistema contiene una mucha energía y se descarga con mucha violencia y parece que estamos en un proceso de aceleración hay un riesgo real de aceleración hay que empezar a tomarse en serio el problema del cambio climático no es que no nos lo tomáramos en serio antes pero yo creo que esto está tomando ya un cariz claro como en España de momento no ha habido grandes y ha habido cosas pero como no ha habido tan grandes pues parece que no está pasando nada imaginados que Sirian hubiera venido aquí a Santander es que todavía está ahí reparando los destrozos entonces bueno hay que pensar en estas cosas porque cuánto tiempo falta para que pase aquí para acabar quería recordar que otro tipo de transición energética es posible uno en el que se aprovecha la energía renovable no solo de manera eléctrica sino también de manera no eléctrica utilizando sistemas que son más sencillos que requieren materiales que son abundantes que además tienen más eficiencia en los sistemas de producción de energía que están hechos a escadas humanas más fáciles de instalar de reparar no dependen de la tecnología que a veces no tenemos aquí tiene menor impacto ambiental y además generan enriqueza localmente pero que no permite mantener la ilusión de que podemos crecer infinitamente en un planeta finito porque al final lo que tienes que hacer es acomodarte los ritmos de naturaleza otra sociedad también es posible España podría producir cereales de sobra para alimentar a su población y a su ganado yo no conozco ningún estudio que nos muestre una fuente de energía mágica capaz de mantener el tinglado que tenemos de la misma manera pero sí que hay otros estudios que muestran que consumiendo la décima parte de la energía y los materiales podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora en España o incluso mejor con cambios importantes en el estilo de vida pero no en el nivel de vida las cosas que realmente definen la calidad de la vida podríamos mejorar muchísimo la eficiencia en el transporte terrestre utilizando el medio más eficiente que existe con diferencia que es el tren eléctrico se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna yo esto lo explico muchas veces trabajo mucho con la agencia espacial europea las cosas que se envían al espacio si no es por la radiación cósmica que es lo que carga todo al final duraría para siempre de hecho habréis visto que hace unos un par de meses la sonda Voyager que se envió hace más de 40 años enviaba señales de vuelta a la tierra seguía funcionando y bueno sin necesidad de irse al espacio seguro que más de uno de vosotros tiene un teléfono no que en algún cajón que aún funciona se sabe construir una electrónica que dure no se construye así por la solicencia programada la luz a retirar el consumo etcétera pero sabemos hacerlo bastante mejor podemos incrementar enormemente el reciclaje ya desde el diseño mismo cambiando el diseño y la manera de utilizar los materiales para favorecer el reciclaje podemos reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos tendiendo a ese nivel a esa ideal de la economía circular que nunca llegaremos siempre habrá pérdidas pero por lo menos no será tan devastador y climatístico como es ahora y por último es evidente que el planeta tampoco puede contener una cantidad infinita de humanos hay un límite en la capacidad de carga del planeta y posiblemente sea inferior a los 8.100 millones depende de personas que vivimos ahora mismo en este planeta ¿vale? pero bueno el estómago los demógrafos de lo que hay muy conocido y muy estudiado la mejor manera de conseguir el ajuste demográfico es dando educación a la población y empoderando a las mujeres dejando que las mujeres puedan decidir sobre su vida en particular a la reproductiva cosa que igualmente ya es una cuestión de justicia social por concluir el colapso de las fuentes de energía fósiles de duranio nos lleva a una situación muy complicada en materia energética y evidentemente social en los próximos años el modelo de transición energética renovable eléctrico que es este modelo de renovable eléctrico industrial que se nos propone como si fuera la única alternativa tiene muchos problemas tiene muchas limitaciones de potencial depende de materias que son escasos depende de los combustibles fósiles se orienta a la producción de electricidad depende de tecnologías que nos empleamos aquí representa un coste de oportunidad porque mientras hacemos esto no hacemos otras cosas más urgentes por ejemplo poner un tren electrificado pero principalmente llega tarde en el momento que estamos ahora tendríamos que estar más centrados en otros problemas más acuciantes las tendencias que tenemos son muy malas y van a llevar a una gran conflictividad dentro de los países y entre los países pero hay que recordar que este modelo de transición no es el único concebible aparte de la renovable eléctrica a su justa medida se puede fomentar y se debe fomentar la renovable no eléctrica para satisfacer las necesidades reales de la población y desde el punto de vista social es completamente imprescindible abandonar esa idea tóxica del crecentismo ¿cómo podemos saber construir un sistema económico que se base en el crecimiento infinito en un planeta finito? Yo cuando me creo que por cierto me estoy llamando ahora cuando tenía 6 años a la tira 12 pues yo le expliqué que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito y el niño lo entendió a la primera ahora no entiendo que un señor con trágico herbata no lo entienda pero bueno el problema es que tenemos un sistema económico que busca siempre el crecimiento eso es absurdo eso es absurdo tenemos que buscar un equilibrio la sostenibilidad es eso y en países oposentos como el nuestro habrá que hacer un cierto decrecimiento otros tendrán que crecer pero aquí tendremos que decrecer porque es inevitable el consumo energético y materiales tenemos que hacerlo sin que sea un decrecimiento del bienestar que se puede hacer técnicamente se puede hacer y ese es el punto claro oye lo dice la reina Leticia no digo yo y en todo caso pues por ejemplo cosas importantes hacer de localizar la actividad el consumo y la producción y me pasa un montón como siempre hago gracias por vuestra atención ¿Alguna pregunta? no sé si tenéis micrófono ¿no? no, bueno yo tengo la voz alta no, pero más que nada ¿sabes qué? es porque como se está transmitiendo bueno, si no yo lo que hago es repito la pregunta pero sí que os pediré porque yo estoy un poco teniente coronel que os pongáis de pie cuando habléis si tenéis ¿no? bueno me ha gustado bastante pero yo creo que el futuro del mundo tiene que ser un real solo llevo 33 años poniendo planas rolares en la tarde a Uruguay y media España 33 años insisto las redes se hacen sin ningún tipo de ayuda y se amortizan en el año y medio porque se hacen para cosas necesarias claro es para situar un poco y en cambio yo nací con una central nuclear a la puerta de mi casa estoy vulgaré y vamos a dar unos cantantes por cierto que han estado llevando nuestros beneficios y cantarles la central nuclear de la araña que en él era 39 de la agenda con lo cual lo he vivido tuve un profesor que era el inspector de trabajo en la central nuclear y a mí desde el año 70 cuando la famosa la OERC que se crea él decía que prefería depender de una nuclear a la puerta de casa que era muchísimo más seguro que 50.000 empresas que tenemos en el mundo que depender de nosotros y eso no me quedó muy grabado aunque yo luego he buscado otras fuentes de energías alternativas como esta solar y creo que mis instalaciones que se hacen por todos los mismos más introspechados para sacar agua para ganado para ser cosas donde no llega la luda que se cojonaríamos en el ambiente haciendo cosas o sea que se da buena utilidad pero yo creo que el futuro tiene que ser nuclear y usted no ha hablado de la fusión que yo creo que podría ser donde tenga que ir contigo la fusión nuclear entonces yo creo que el futuro del mundo al final tiene que ser nuclear porque yo por ejemplo ahora me he comprado un coche eléctrico para demostrar a la gente que un coche eléctrico es de lo mejorcito que él pero lo he comprado porque yo mi coche se carga directamente del sol digamos que yo soy un kilómetro cero en todo lo que hago tengo mi propia taca mi propia miel mi propio no sé qué todo kilómetro cero y por cierto hay una fuente de energía renovable que hemos abandonado que es con la que hemos nacido todos por lo menos en mi casa desde que nací estaba es lo que llaman biomasa que se llama la leña de toda vida y lo hemos abandonado tenemos dejado nuestro monte en morirse no nos dedicamos a algo fundamental que sería reestructurarlo y hacer transacciones a Corea que luego esto es una justa energía con futuro y ahora una ayuda muy buena y estamos pensando en muchas cosas por cierto yo he visto que hay una plataforma contra los aerogeneradores yo estoy a favor de la energía eólica pero en unos límites más o menos normales fuera de esos monstruos no se puede hacer un aerogenerador ni de 5 megavatios no se puede no puede funcionar porque es una salvajada es imposible nunca va a funcionar nunca va a aguantar porque tiene unas funciones es imposible tiene unos trabajos por mucho que pueden desarrollar lo que quieran es un monstruo yo no soy como un ser físico pero es un sentido común lo que tenemos que hacer es cosas menos grandes menos inmensas y más cerca de los ciudadanos todo ello o sea y con eso veremos como nos beneficiamos y yo entiendo que una persona que viva en un quiso en mitad de San Fernando no puede hacer las mismas cosas que uno que vivimos en una casa en un pueblo en la Italia que podemos vivir de otra manera pero yo creo que hay que marcar simplemente vale escuché ha planteado muchas cosas entiendo que tiene mucho interés en plantear pero déjeme que le responda algunas cosas que ha dicho primero con respecto a la solar yo estoy de acuerdo la solar tiene su nicho de aplicación la solar fotovoltaica que es muy útil y particularmente a mí me parece que lo mejor es lo que usted ha dicho el consumo de proximidad y por ejemplo comunidades energéticas en ciudad yo creo que este es el tipo de cosas que son las lógicas hay una cosa que hay que tener en cuenta en nuestra sociedad hoy en día consumimos muchísima energía que usted también la utiliza aunque no lo vea por ejemplo en el cemento en el acero en la metalurgia en general todo esto implica grandes procesos de transformación y de extracción en minas etcétera entonces cuando uno mira el consumo energético no es el consumo de energía final que uno hace sino de todas las cosas que uno consume y cuando uno empieza a contabilizarlo salen cantidades de energía enormes eso no quiere decir que no tengamos que aprovechar todas las fuentes de energía posibles y como usted ha dicho utilizarlas correctamente de lo que ha dicho Dora Solar competente de acuerdo mi observación el pero pero cuidado los materiales en la tierra son limitados para hacer estas placas si todo el planeta se pone a hacerlas nos vamos a quedar cortos ¿qué tenemos que hacer? racionalizar ver para qué cosas sí y para qué cosas no así de simple la eólica lo que usted ha dicho completamente de acuerdo es muy difícil hacer aerogénicos tan grandes y usted lo dice es que de 5 no creo que se pueda hacer bueno yo no lo sé pero yo estoy viendo que se les rompen entonces a lo mejor hay que hacer cosas más moderadas y de nuevo más cercanas al consumo y de una manera más lógica y sin hacer barbaridades ambientales la nuclear la nuclear la cuestión es simple la nuclear convencional el uranio cae punto esto no se puede hacer nada y además los modelos geológicos que tenemos nos indican no solo esta caída ya se anticipaba sino que encima en los próximos 20 años va a caer otro 50% de donde está ahora con lo cual va a haber tortas por uranio tortas y de hecho yo le digo por eso Macron se ha ido a mendigar uranio a Kazajistán que es un régimen de lo más esperpéntico se le puede echar la cara y evidentemente el democrático no tiene nada y que además es una república satélite de Moscú no olvidemos entonces la nuclear convencional tal me dice usted no ha dicho nada de la fusión no porque no hay ningún reactor de fusión en el mundo hay proyectos para hacer reactores de fusión yo he hablado con gente que está en el proyecto de Fusion for Energy el del ITER y ellos reconocen que bueno que es un proyecto que no tiene por qué llegar a buen puerto necesariamente si le interesa mucho el tema yo tengo un post que escribí en mi blog hace ya 13 años que se llama habrá alguna vez un reactor nuclear de fusión y allá explico toda una serie de problemas del experimento del ITER que bueno que se saben hoy en día que se sabían hace 13 años y que sigue siendo lo mismo ahora mismo que dicen que hombre que a lo mejor nunca llegaremos a tener un reactor de fusión no podemos dar por descontado que lo vamos a tener aparte generaría electricidad que no es necesariamente lo que necesitamos entonces bueno yo creo que también es importante hablar de lo que se tiene a la mano y en respecto a las otras cosas hay muchos temas evidentemente que no comentaba la charla pero no crea usted que la fusión la tenemos al alcance ni de lejos y por no hablar del ridículo espantoso que hicieron los medios de comunicación españoles el año pasado reportando el experimento que se hizo en el National Mission Facility de Estados Unidos que se ha dicho ya está ya tenemos la fusión al alcance y se ha producido más energía que la que se ha consumido no es verdad se redujo el 1% de la energía consumida y sin embargo decía no, no se ha producido un 50% más mentira porque para producir el pulso láser de 2,1 megajulios que llegaba a una fusión de 3,05 megajulios se habían consumido previamente los dispositivos láser 300 megajulios pero esto nadie lo comentaba hay muchas veces que se da la información una media sesgada intentando presentar una realidad muy diferente de la anterior y volviendo al tema de la biomasa a mi la biomasa me preocupa mucho porque una biomasa bien utilizada obviamente es un buen recurso el problema es de nuevo mantener estos megaconsumos estas bueno pues estas derias estas obsesiones megalomaníacas que se tienen el conjunto de la biomasa en el mundo podría dar una energía equivalente aproximadamente al 15% de toda la energía que se consume arrasándolo todo a largo plazo arrasándolo todo entonces nos puede dar mucho la biomasa y nos dará mucho pero hay que explotarla de manera sostenible usted ya lo sabe no se puede sacar más leña de un bosque que la que puede reponer el propio bosque no puede estar más de lo que los árboles se reproducen eso todos lo sabemos el problema es que es que se consumen cantidades gigantescas de energía para producir un montón de cosas que realmente no tienen sentido entonces al final el punto clave está en encontrar el equilibrio y encontrar la escalabilidad cuando estamos hablando de la necesidad de crecimiento lo que estamos hablando es la necesidad de hacer las cosas pues como dice usted de una manera adecuada aprovechando cosas que ya conocíamos pero haciéndolo como se hacía antes es decir con cuidado no esquilmando las tierras no sobreexplotando los bosques aprovechando la energía de la manera más adecuada a veces se forma la electricidad a veces de otra forma claro es que es exactamente eso lo que hay que hacer pero yo con la nuclear yo le diría no ponga excesivas confianza porque las limitaciones técnicas son muy grandes y por cierto en el proyecto ITER les recuerdo que es un consorcio internacional en el que participan Rusia y China que ahora mismo las cosas no están muy bien con ellos y eso también va a producir algunos retrasos considerables de pie de pie por favor que es un consorcio internacional a mí me gustaría preguntarle acerca de que hace unas semanas compartió usted en Twitter un tweet en el que informaba de que estaba empezando a desarrollar o introducirse a un proyecto en Cataluña para llevar allí a la acción de los gobiernos para jugar con las lunares y para tratar de establecer unos medios de vida alternativos más orientados con las conclusiones a las que ha llegado usted en su cuaderno posteriormente no, no, no yo creo que lo que comentas primero nos podemos tutear lo que comentas primero es una iniciativa que está intentando montar en Girona de empezar a ver sistemas de lo que se llaman tecnologías apropiadas intentar explotarlos a nivel industrial pero hacer una serie de pilotos para intentar conseguir esto entonces yo lo que decía es que nos interesa tener gente que esté trabajando en institutos sobre todo ingenieros y sobre todo gente que trabaje en lo que es la antigua formación profesional lo que ahora se llaman módulos y demás porque lo que se pretende es simplemente hacer cosas muy prácticas para ver cómo funcionan ya está esto en principio lo está impulsando el ayuntamiento de Girona y yo dije bueno cuando tiren un poco más para adelante pues avisaré ¿qué pasa? que ahora digamos no está tirando tanto para adelante yo lo he hablado con ellos y les intento animar pero bueno cuesta ya sabes cómo son estas cosas pero el objetivo es este el objetivo es hacer cosas también parecidas a las que comentaba este señor de bueno pues de hacer un aprovechamiento de la energía de muchas maneras alternativas para resolver problemas concretos ¿vale? y haciendo experiencias y haciendo pues proyectos piloto si la cosa funciona bien yo la idea que tengo es irlo extendiendo a toda España ¿sabes? porque yo estoy seguro que habrá muchos profesores de instituto aquí y en otros sitios que tendrán ganas de probarlo ¿vale? se trata de hacer cosas muy 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 prácticas por eso también mi idea es no hacerlo en plan centros tecnológicos universidades o centros de investigación sino son cosas más manos a la obra y más inmediatas ¿no? y también para evitar que bueno ya sabes que en el ambiente académico a veces hay muchos egos y muchas historias entonces se trata de hacer cosas muy prácticas muy aplicadas si consigo que lo tiren no depende de mí entonces si consigo que lo tiren adelante no os preocupéis que ya iré dando información y al que esté interesado pues por supuesto que me contacte pero bueno id esperando nuevas noticias y ojalá tiren adelante porque yo creo que es bastante importante gracias por venir Antonio ya tenía con ganas pero no son los cuantos quería preguntarte has hablado sobre el hidrógeno pero aquí en Cantabria hay un proyecto que no sé si conoces del Instituto de Hidroal de tu Alimentar sobre el aprendizamiento digamos combinado para el transporte marítimo eólico y hidrógeno y el hidrógeno eso sabe de tu opinión que me imagino que sea la misma respecto al resto de hidrógeno pero bueno nada más a ver yo creo que al final es muy sencillo hay que hacer los números es que es tan simple como esto tienen un proyecto bueno que nos enseña los números ya está cuando uno ve los números pues la discusión se acaba a mí me parece bien que se investigue a mí me parece bien que se hagan proyectos que se prueban cosas a mí me parece mal y de hecho me parece muy mal que se hagan inversiones multimillonarias pensando que vamos a hacer esta sustitución como si ya fuera una cosa hecha hay que distinguir lo que es investigación de lo que es esencialmente aprovechamiento industrial la investigación tiene sus plazos y sus procedimientos el desarrollo tiene los suyos que es lo que viene después de la investigación y la aplicación industrial es una cosa completamente diferente y evidentemente cuando tú te lanzas a hacer algo en la gran escala es porque lo tienes demostrado y probado cuando es una cosa experimental hombre no un poco de precaución más que nadar porque qué pasa si no funciona que se hagan proyectos me parece bien y todo más hombre los números no salen no salen entonces al final uno tiene que decir bueno voy a hacer esto los números no salen pero lo voy a hacer en determinada aplicación que tiene mucho valor añadido bueno eso puede tener un sentido es decir es poco eficiente pero yo no estoy planteando como un método para hacer variedad mercante como se entiende ahora sino para determinadas cosas críticas que es fundamental hacerlo bueno hablemos puede tener sentido vale lo que es una absurdidad es decir no 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 y ahora voy a sustituir todos los cargueros del mundo por buques de hidrógeno hombre no con los números que tenemos ahora ni de coña vamos no se va a poder hacer yo soy Dante de Prova Vega en el año de algún tipo es la de nosotros con el tema de hidrógeno en Prova Vega si que van a hacer una de unión a una presentación de una gran empresa que va a hacer de hidrógeno que dice hidrógeno verde y amoníaco verde 750 millones de inversión 500 megavatios y los tíos que van a sacar y bueno se agradece que no leo muchas esperanzas y que no se va vale ojalá digamos pero yo lo que quiero aclarar y una pregunta es que muchísimas veces hemos conseguido que esa empresa que si me hace que todos conocéis y nosotros contaminamos que funcionaba con carbón y con gas natural se ha conseguido o hemos conseguido en el pueblo como decía un aceite más de que esa empresa se vaya a ver entonces la pregunta es muchas veces se consigue tumbar el carbón o el carbón ya no rentable se consigue tumbar el gas en centrales de gas se tumba pero no somos capaces la ciudadanía o la gente o quien sea o los vecinos o esa gente de crear una alternativa para ese suero para que no vengan después esta gente y nos metan en hidrógeno con una alternativa pues maravillosa y después el caso de colapsar muchísimas veces con el clima en el 2019 hay una empresa que se llama Somay que es una química que hubo una gran desinundación que conocéis todos un poquitín en Octavia y que el trabajo fue muy brutales y que debido a esas inundaciones estoy a punto de colapsar en la fábrica química gravísima pero estoy a punto de colapsar impresionante y después otra cosa que yo siempre estoy luchando cuando creamos incluso grandes infraestructuras nuestras aunque sean ecológicas que se hagan no en la zona rural que es donde menos se consume y donde menos es y aquí se quiere producir sino que se produzca y se haga en las zonas urbanas que aquellos que somos grandes consumidores nada más también como una alternativa también de que yo yo tanto ambiental como de justicia social como de también de otros países ¿no? 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 Bueno Yo en todo caso comentaría sobre todo porque además estoy de acuerdo sobre el primero que ha dicho de no se va a hacer no, no yo creo que mientras digan los fondos de las generalistas se va a hacer aunque no tenga sentido por desgracia ¿no? Entonces yo también aquí al final digo aparte del tema ambiental porque es que además hay una discusión ambiental real y fundada de todas estas cosas pero yo la parte ambiental de todas estas tecnologías no la he tocado porque claro la charla no me da para más tampoco es mi especialización yo cuando hablo de las formas ambientales hablo sobre todo de cambio climático porque yo sí que toco un poquito de clima a través del océano ¿vale? Pero bueno cualquier caso es que ya desde el punto de vista técnico es que no es viable entonces la gente cuando presenta estos grandes proyectos y no sé qué pues deben decir oye enséñame tus números y esto de la amoníaco verde a mí me da la risa porque claro la conversión del hidrógeno ya pierde unas pérdidas importantes cuando lo conviertes en amoníaco tienes unas pérdidas adicionales cualquier proceso de síntesis implica unas pérdidas adicionales esto es pura termodinámica ¿no? y además pasamos del hidrógeno que es un gas reactivo inflamable bueno puñetero y demás al amoníaco que además es tóxico corrosivo y no sé cuántas cosas más y dices hombre yo que sé ¿no? o sea y pensemos un poquito ¿no? no hay paraceas lo que pasa es que sí que hay un poco yo ahora la verdad es que tengo la impresión de que estamos disprando mucho con la pólvora del rey como vienen todos estos fondos en cantidades millonarias pues se hace todo y a mí me da mucho miedo que en muchos casos esto acaba siendo otra burbuja de ladrillo más es decir vamos a construir el negocio está en construir y en las comisiones que se cogen en las construcciones y luego una vez construido no vale para nada ¿no? y entonces igual que tuvimos aeropuertos vacíos y autovistas sin coches pues que tengamos un montón de instalaciones verdes entre comillas que luego no me van a poder servir entonces en ese sentido también yo creo que es importante que hubiera algo de de monitoreo de autocrítica de seguimiento y de responsabilidad o sea alguien tiene que subir responsabilidad sobre todo cuando ves estos números que no cuadran a mí me gustaría una discusión técnica es decir ya no me meto ya ni en la cuestión ambiental que me parece gravísima pero ya necesito entrar en eso incluso razonando esos mismos términos nominales vamos a hacer esto porque va a producir no sé qué pues a mí los números no me salen entonces alguien se está equivocando aquí a lo mejor soy yo pero bueno opinémoslo pero es que nadie me responde pero es que además es que no solo soy yo es que somos ya unos cuantos que lo estamos diciendo y que lo estamos enseñando y siempre hay la callada por respuesta entonces esto no puede ser o sea ya está bien de anuncios grandilocuentes vayamos a los números y tenemos los números para empezar porque es que si no tiene sentido ni siquiera a nivel empresarial es que pensamos una cosa esto es un juego al que habrá perdedores y ganadores y evidentemente la ciudadanía en su conjunto pierde por el lado ambiental ninguna duda pero es que habrá empresas que se arruinen metiéndose en estas mierdas yo hablando con Marcos Ruperes que es el el consultor este de hidrógeno verde que ha dedicado su vida a eso asesorar a empresas el tema de hidrógeno verde me decía es que uno de los números que yo tengo es que si la gente se mete a lo loco se van a arruinar y evidentemente me van a destruir el negocio a mí porque el hidrógeno verde sirve para algunas cosas pero no sirve para todo entonces bueno pues creo que es importante que se empiece a serenar un poco todo que no haya esta sobre excitación de construir 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 porque hay que agotar los fondos Next Generation que por cierto recuerdo la mitad son subvenciones pero la mitad son créditos que hay que devolver después y como dice su nombre Next Generation será la siguiente generación que los va a tener que pagar claro pero no es ninguna bobada estamos hablando de cantidades enormes de dinero entonces bueno yo creo que aquí tiene que haber un proceso de eseleramiento y también digo es que aquí hay algunas empresas que saldrán muy perjudicadas incluso pensando desde el punto de vista empresarial o sea hay que tener un poco de sosiego de mesura de moderación hagamos los números y veamos si las cosas dan y si no está claro coño pues no lo hagamos ya me gustaría también que eso que la variable ambiental pudiera ser metida como corresponde pero es que ya desde el punto de vista económico es que ya es todo tremendamente ruroso Sí Voy a hacer una pregunta en un ámbito distinto en un ámbito geopolítico Sí ¿Qué medida crees que todo esto que lo has explicado aquí se vincula de alguna manera con la cuestión ucraniana y con la cuestión palestina? No Mira yo con la cuestión palestina la conexión ¿Perdón? Ah bueno repito la pregunta ¿Hasta qué punto todo lo que hemos contado pues que tiene que ver con Ucrania y que tiene que ver con Gaza ¿No? Yo con el tema de Palestina yo creo que tiene una conexión tenue no es que no tenga ninguna yo creo que tiene una conexión tenue porque aunque hay los nacimientos de gas significativos que realmente pertenecen a Palestina a Gaza incluso aceptando las fronteras actuales de Israel y demás son cantidades que son importantes económicamente para ellos pero insignificantes en el conjunto del mundo ¿Eh? Los depósitos de gas de la zona esta de Gaza representan el total del gas que hay de ahí 30 días de consumo mundial no es mucho ¿Vale? Pero claro un valor económico importante sobre todo para ellos que son pobres evidentemente les permitiría reflotarse entonces no desde un punto de vista geopolítico global el tema energético no es el dominante siempre hay una componente energética siempre y por ejemplo pues había un proyecto de un gasoducto que pasaría por Gaza y básicamente lo que han hecho es destruir todos los posibles terminales en Gaza y que hay que pasar todo por una terminal de Israel entonces siempre hay una componente energética pero yo no creo que sea la dominante el caso de Ucrania es diferente en el caso de Ucrania yo creo que sí que hay una componente energética importante bastante compleja que tiene que ver primero pues con la dependencia energética que tenía Europa de Rusia porque Europa y Rusia como bloque tenían un gran potencial Rusia como suministrador de materias primas y Europa con su desarrollo industrial particularmente Alemania esto a los americanos yo creo que nunca les ha hecho mucha gracia se ha favorecido el enfrentamiento esto no quita de que Putin es un mal nacido eso está claro y que no tiene ningún derecho a hacer lo que ha hecho en Ucrania pero sí que es verdad que también pues a los americanos ya les ha venido bien todo en una mierda que se ha montado y en el caso concreto de Rusia y su invasión de Ucrania hay una cosa que es interesante Rusia es el único país del mundo que ha reconocido que ya ha llegado a su máximo de producción de petróleo y de gas y yo creo que los rusos saben que era un poco ahora nunca porque ahora es cuando van a ser más poderosos que en otro momento ellos sabían que tenían grandes capacidades de generación de divisas a través de la venta de petróleo que por cierto hemos seguido comprando pasando por intermediarios que es decir somos unos yonkis que no hemos superado nuestra dependencia de todo esto y al final hemos seguido comprando a Rusia a pesar de todo lo que hemos dicho pasando por países intermedios entonces bueno pues yo creo que Rusia era consciente de que para ellos lo de Ucrania era una amenaza asistencial yo creo que bueno había un problema importante yo creo que tenía que ser resuelto diplomáticamente yo creo que a Europa no le conviene alejarse de Rusia también creo que el dipendente Putin es una persona execrable y la manera de hacer las cosas de Rusia pues no es aceptable pero yo creo que tiene que ser buscado vías diferentes y ahí sí hay la componente energética más fuerte no tanto por los recursos de Ucrania que tiene recursos significativos pero como todo este balance de poder de los bloques porque al final parecería que nos estamos preparando un poco para digamos la lucha final de quien va a ser el último que se mantiene en pie si Estados Unidos China o un posible bloque euro-ruso no es el bloque euro-ruso ya no va a ser entonces bueno podría una cosa entre Europa y China y Rusia por su lado o sea perdón Estados Unidos-China y Rusia por su lado y luego desde el punto o sea muchas veces te voy a decir algo muy interesante muy interesante pero por ejemplo desde el punto de vista ciudadano ¿qué se puede hacer para intentar respaldar los científicos respaldar todo tipo de políticas que no o sea que las instituciones están interesados ¿qué podemos hacer antes de o sea que se puede hacer algo bueno ojalá lo supiera claro tú piensas que yo al final no dejo de ser un pobre físico claro no no pero es que es verdad o sea esta es una pregunta muy pertinente y muy normal y me la hace muy a menudo la gente y claro ojalá yo lo supiera a ver yo noto una cosa somos pocos los que hacemos esto y quizá necesitamos más gente y quizá necesitamos más gente con un perfil diferente porque aquí hay una componente muy fuerte cultural hay una componente muy fuerte sociológica necesitamos muchas manos a nivel ciudadano que se puede hacer yo creo que sobre todo hay un punto que es muy clave que es la exigencia de responsabilidad ahora mismo hay este paroxismo de proyectos que no sabemos para qué sirven no sabemos en qué dirección van y yo creo que hay que exigir responsabilidades no se puede estar todo el día y decir no, no, la hocha contra el cambio climático exige a ver ya está bien está bien y sobre todo dices que esto sirve para esto muestrame los números ya está bien y cómo justificas meter todavía más sistemas de producción de electricidad en una red que ya está saturada y no sería más interesante un consumo de electricidad de proximidad y no sería más interesante otras cosas o sea tiene que haber una rendición de cuentas porque no puede ser que se tomen decisiones estratégicas a largo plazo y que sean no solo las patas de la ciudadanía sino incluso sin tener que después tratar cuentas de lo que se ha hecho y con qué se ha gastado el dinero supongo que tiene que haber bastante movimiento social he comentado los casos de mis compañeros y compañeras de la revolución científica o del futuro vegetal porque yo creo que es importante también visualizar que hay gente que está viendo la magnitud del problema claro pensad una cosa esto como me decía un chico que trabaja en estos temas que estaba fatal el chaval estaba fatal es que mi trabajo consiste en mirar a esto todos los días y yo lo digo en serio tengo bastantes compañeros que se está empezando a pasar fractura psicológica esto porque es terrible lo que estamos viendo y nadie nos hace ni puñetero caso y si dices oye yo os digo una cosa yo he visto cosas en los trabajos que estamos haciendo nosotros en el océano que da muchísimo miedo y yo no os lo puedo explicar aquí es que Arturiel es un alarmista me dicen de todo a mí y otra cosa más pero bueno pues no trabajaremos en ello lo haremos bien hecho con sus trabajos científicos discutiremos durante años sobre ello no sé qué pero la gente dice qué sentido tiene discutir más sobre este tema y certificar con más precisión la destrucción del planeta cuando ya tenemos suficiente certificada y además sabemos perfectamente lo que hay que hacer que es no consumir combustibles fósiles y en general disminuir el impacto mental pero nadie está por eso porque nuestro sistema económico es crecer, crecer, crecer que por cierto crecer por crecer es la filosofía de una célula tumoral y es la filosofía de nuestro sistema económico bueno pues aquí hace falta un cambio radical pero somos muy pocos por muchos motivos pues por miedo por muchas historias y lo que hace falta es más gente más gente que de la cara y bueno pues cuando vemos a esta gente que está protestando no pensemos que son unos locos excéntricos unos friques unos imbéciles sino que es gente que está intentando decir oye es que hay que hacer un cambio radical ya porque nos la pegamos yo os hago la pregunta otra vez ¿qué hubierais hecho vosotros si la tempestad sirien en vez de ir hacia Bretaña hubiera venido hacia Santa este es el tipo de cosas que tenéis que pensar ¿qué hubiera pasado aquí? ¿qué hubiera pasado aquí? y otra pregunta ¿cuánto tiempo falta para que pase aquí? claro es que este es el tipo de cosas en las que hay que pensar o que vamos a hacer cuando empiece a haber razonamiento de diésel este tipo de historias ¿cómo nos organizamos? entonces yo entiendo a mí me gustaría darte una respuesta pero yo no la tengo y yo creo que al final es una respuesta que hemos de construir entre todos y las que todos y todas las que estamos aquí tenemos una responsabilidad insoslayable todos y todas tenemos que comprometernos a hacer algo sobre esto tenemos que entender porque es que nos va la vida literalmente en ello entonces no sé cuál es la respuesta pero sí que tenemos que trabajar la pregunta es como te estoy pidiendo demasiado en esta pregunta pero básicamente respecto a lo que comentabas bueno nos queda claro esto es una política económica respecto a esos fondos europeos que vienen nosotros en esta lucha lo que nos agarramos es no vamos a usar un primer rola o X pero esperamos que llegue un punto cercano en el que esta financiación europea se muerde pero bueno somos la unión económica vendrán otras entonces no sé si como hay ciertas previsiones de cuando colapsa el duranio de terminar los materiales si hay alguna sensación de cuando desde Europa se ha dejen de llegar ese tipo de ayudas para ese tipo de proyectos como no ya bueno de momento hay un plazo de ejecución o sea en principio las ayudas se han extendido hasta el 2025 2026 no me acuerdo con lo cual el año 24 si que está cubierto el 25 no lo sé creo que también entonces un par de años más que pasa que claro la situación económica en Alemania se está deteriorando muy deprisa y hay toda otra serie de problemas entonces aunque esta sea la previsión el grifo se puede cortar de golpe sobre todo si hay grandes eventos por ejemplo pues un eventual hundimiento de la mesa pongo por caso ¿vale? que también será difícil porque también ahí vamos a ver qué hacen los gobiernos si lo rescatan o rescatan qué narices pasa yo tengo una hora de que estar yo no sé qué va a pasar ¿vale? entonces yo veo difícil difícil mantener esto mucho más de un año lo veo difícil no es que sea imposible lo veo difícil pero claro un año más seguro que hay que se va a tener que aguantar y ojalá que no sean dos ¿vale? más de dos no más de dos no hay quien se lo crea porque esto va a toda leche la cantidad de problemas que se van a acumular es tan grande que no que no va a ser posible pero un año un año sí y a lo mejor dos bueno primero quería darme la gracia que haya podido venir el señor de Garza grande le hace una pregunta con respecto bueno los datos a nivel europeo de emisiones de gas de invernadero ojalá de que 10% o el decir superior de las personas con mayores ingresos son causantes de alrededor del 50% de las emisiones ¿hasta qué punto hay una equivalencia a nivel energético y material de eso y si hay equivalencia ¿hasta qué punto obviamente el crecimiento a nivel individual preguntaba la compañera es totalmente necesario pero hay que ir más allá y hay que exigir cosas como la nacionalización de la energía unas regulaciones fuertes con respecto a los vuelos ya no sólo hablar de disminuir las salidas pero porque bien es como se ha hecho también por lo tanto ¿hay que eso porque bien es necesario bueno esto realmente va en el concepto de crecimiento yo siempre explico que el decrecimiento si no es democrático y planificado no es decrecimiento es empobrecimiento que es por cierto el camino que estamos siguiendo ahora que sobre todo las clases medias se empobrecen y la gente cada vez lo pasa peor y los ricos siguen tranquilamente en su casita ¿no? entonces una verdadera política de crecimiento entre otras cosas es más justa y es redistributiva entonces sí que hay una correspondencia no hay una equivalencia pero sí que hay una correspondencia entre las emisiones de CO2 y el consumo de energía ya si quieres un poco por estequiometría directamente ¿sabes? no es una conexión uno a uno pero evidentemente siguen curvas que hay cientes iguales y hay una correlación fuerte entre las dos y también el consumo de materiales como no podía ser de otra manera ¿vale? y es a nivel de Europa y a nivel de todo el mundo eso seguro hacer una buena política de crecentista implica evidentemente primero todo ser democrata o sea tiene que ser democrático tiene que ser una manera que sea justa ¿que habrá que acordarlo? ¿que habrá que hablarlo? sí pero que evidentemente hay ciertas cosas muy deleterias que no se tienen que permitir y en particular hablamos mucho de los vuelos pues oye los vuelos la mayor parte de la población no vuela nunca entonces a lo mejor lo de los vuelos pues hay que plantárselo de otra manera que no tente diferente ¿no? y no dará tanta importancia que a mantener los aeropuertos y tantos vuelos en marcha a lo mejor hay que parar y a lo mejor hay que reducir el turismo de masas y a lo mejor pues hay muchas cosas que hay que hablar aquí sobre la alimentación sobre un montón de cosas el problema es que este debate ni está abierto entonces que ahora sí resulta muy difícil progresar yo quería preguntarle una cosa al hecho que deberíamos de crecer de hacer cosas con un cierto nivel de vida y lo que yo quería preguntarte es ¿ese nivel de vida podría ser asignable o para todo el planeta? es decir ¿podemos llegar a tener la Tierra con todos los habitantes en ese mismo nivel de vida o es algo totalmente imposible? en principio sí en principio sí porque cuando se habla de este mínimo vital y demás es un mínimo sustentado por energía renovable local entonces en principio es un modelo que es extensivo a todo el país pero aquí hay muchas alberades a hacer y la más importante es la de los materiales más que la energía los materiales porque los materiales no están distribuidos homogéneamente en el planeta entonces tampoco podemos extender materiales indefinidamente con lo cual hay que ir tendiendo a un uso sostener de los materiales que eso no es tan sencillo entonces en principio sí el objetivo justamente es que sea un modelo escalable a todo el planeta pero eso no quiere decir que no haya muchas dificultades y muchos aspectos que hay que estudiar con detalle y en particular como te digo en los materiales muchas gracias a todos que han venido si queréis saber la información de los movimientos que han venido todos aquí para que cogemos y muchas gracias a Antonio por haber tenido desinteresadamente y responder a todas las preguntas y responder todos los minutos gracias gracias gracias